... ¿Quién te llama José Miguel? Uf, ya prácticamente nadie, porque mis padres se murieron y yo creo que eran los únicos. José Miguel es un nombre casi para distinguirse. Aunque ya al final la fama puede con todo e incluso se metía en la familia. ¿Y Monzón? ¿Te llama alguien Monzón, señor Monzón? Sí, los teleoperadores y eso, cuando me llaman para... ...para venderme cosas. ¿Chechu, qué te llama? Chechu, pues mucha gente, casi toda la gente me conoce porque dicen, ¿cómo le llamas? Les parece sorprendente y todo el mundo... ¿Y Wyoming? Wyoming la mayoría de la gente. Pero incluso mis amigos, ya a veces indistintamente. Mi padre cuando no estaba, yo, delante, decían, ya está aquí Wyoming. Oye, y gran porque, me acuerdo cuando lo de Tuto Pavarotti, había gente que se creía que Pavarotti era el apellido y Tuto el nombre. Habrá gente que se cree que a lo mejor te apellidas Wyoming y te llamas Gran. Bueno, pues te diré que Gran, solo me lo llamo yo, después de muchos años de tal, no he conseguido implantarlo, la gente me llama Wyoming, así, con una cierta confianza que yo no les otorgo, pero te diré que a título de cachondeo que en determinada radio, bueno, sí, fue en la COPE, ¿no? Montaron un lío tremendo porque decían que era un impostor, que ese título de grandeza no me lo habían dado tal, que yo lo usurpaba. Era una broma. Ah, o sea que, como si fueras grande de España, no eres grande de España. Exacto, que era un impostor. O sea, que aprovechamos la ocasión para desmentir que eres grande de España. Lo soy, pero no me lo han reconocido. Es médico, músico, actor, humorista, presentador. Muchísimos le idolatran, algunos le odian. Se llama Monzón, se llama José Miguel, se llama Chechu, se llama Gran Wyoming. Monzón, se llama Monzón, se llama Monzón, Oye, te has convertido en una especie de icono sociopolítico. ¿Esto ha pasado porque tú has decidido que pasara o te han empujado los vientos de la vida a ese sitio? Bueno, yo tengo parte de la responsabilidad, pero no toda. También pasa que la gente se esconde y no quiere hablar. Esto es un mal de nuestro país gordo, y hace bien. Si de supervivencia hablamos, yo les recomiendo que no hablen. Ahora, si lo que hablamos es de llevar una vida honesta y tranquila, pues yo sí les recomiendo que digan lo que piensan porque es el mejor de los casos. Creo que la libertad está para usarla, si no, que no tiene sentido. Te has convertido en el azote de la derecha más derecha, la cual derecha más derecha te han convertido en el enemigo público número uno. Bueno, en la semana anterior a esta que estamos tú y yo hablando, ya me han relacionado con la bomba del Pilar de Zaragoza, y me han acusado de ser cocainómano, que no me parece una acusación de nada, pero no lo soy, y de ser traficante de cocaína. En fin, no está mal. Para una semana no está mal. Bombas y tráfico de drogas en una misma semana está bien. Bueno, hasta hace no mucho también había sido responsable de una paliza que le habían dado a un colega nuestro y que le llevó al hospital en una noche, en un pub. Bueno, sí, lo preocupante de esto, pues esto decía que ¿por qué la gente no habla? Pues tiene sus razones. Porque esto no solo lo decían allegados a esta persona y los medios de comunicación, incluso se llegó a formar una especie de asociación que los que no firmaban eran unos detractores pidiendo, pues eso, libertad de expresión y reivindicar que esto como un atentado, porque es que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, salió diciendo a esto nos ha llevado la España de Zapatero, donde los periodistas críticos con el gobierno son apaleados por sicarios. Y entonces, después de esa declaración así grandilocuente, decía que había habido una persona que era el autor... Esto que se han sacado ahora, ¿sabes? El autor intelectual. Que esto es nuevo. La primera vez que lo oímos fue a raíz del atentado del 11M, ¿te acuerdas? Sí, sí. Porque antes tú y yo nos hemos criado con ETA, ya existía, seguía existiendo, y nunca se había hablado... Cuando había una bomba, nunca se había hablado del autor intelectual. Alguien ponía una bomba. Tampoco hay que ser un gran intelectual. O sea, dejar una bolsa de deportes en unos servicios y que aquello explote, no creo que haya hecho una obra de ingenieros. Pero bueno, en cualquier caso, nunca se había hablado. Hasta ese día que empezó a hablarse del autor intelectual. Y a partir de ese día, los atentados y todo este tipo de cosas tienen autores intelectuales, que es uno es el que ejecuta, y otro es la circunstancia. Y claro, en ese saco cabe todo Dios. Y ahí es donde tú estás ahora viviendo habitualmente. Ahí es donde yo soy un autor intelectual de muchísimas cosas que me hacen. ¿Y cómo lo vives eso? Mal. Porque, en concreto, por ejemplo, con el Pilar de Zaragoza, ahí se casaron mis padres, y mis padres de Teruel. Entonces, claro, yo no tengo nada absolutamente... No contra la basílica, ni siquiera contra la religión, pero muchísimo menos con el hecho de poner una bomba. Entonces, que me metan a mí en esa mierda, pues no sé. Yo lo llevo mal. Pero sé qué es lo que quiere decir. ¿Qué quiere decir? Cállate, de una vez. O sea, cállate, porque te hemos estado en caña toda la vida. Yo te voy a contar una anécdota que me he pasado, porque es graciosa. Trabajaba yo en Televisión Española, tenía un programa que se llamaba La Azotea, que duró poco, ocho programas. Y estando yo allí, recibí una cosa, un fax entonces, que se llamaba El PP Informa. Entonces, una cosa que salía del Partido Popular contando todo tipo de fechorías mías. Pero hace unos cuantos años ya de eso. Sí, hace unos años de eso. De manera que tú dices currículum ya, ¿no? Yo tengo currículum, sí. En esto de autor intelectual de cosas. Sí, sí. Entonces esto era para distribuir a la prensa y que sacaran. Esto lo hacía el Partido Popular. En esa misma época, a la directora de Radio y Televisión Española, que fue allí a no sé qué cosas, una de las preguntas que le hicieron era ¿a cuánto ascendía el contrato secreto que tenía yo, Gran Wyoming, con Televisión Española? Pero además, la pregunta era así, en esos términos. ¿Que había hecho Zapatero por pagos en servicios? Bueno, y lo estoy. Entonces la señora dijo que no, tal. Y nunca se... Luego no lo investigan. Pues yo quiero que lo investiguen y que lleguen a alguna conclusión. No. Y tú no puedes hacer nada como ciudadano. Ellos están en Congreso de Diputados. Yo hablé con algún amigo que se dedica a la política y le dije oye, yo quiero ir allí a responder eso porque a mí me parece grave lo que dicen. No, no puedes hacer nada. Pero eso no le pasa a todos los que son críticos con el gobierno. Te pasa especialmente a ti. ¿Hay algo en ti que te convierte en más autor intelectual que otros? Pues que lleve más tiempo. Probablemente lleve más tiempo. Hay gente que aprende la lección y otros no. No sé por qué a ti... Tú, por ejemplo, pues tú tienes un halo de prestigio como gran profesional, del gran periodista y has sido premio por todos lados y yo soy un freak del mundo del espectáculo. Aunque ahora parezca que soy periodista, yo no lo soy en absoluto. Yo soy un hombre que viene del mundo del show business. España es el único país del mundo donde desde las instituciones se ataca a sus artistas y a sus intelectuales. Desde las instituciones. Esto no ha pasado nunca. Quiero decir, si a Obama o a Bush se le ocurre empezar a atacar a aquellos que están apoyando al rival, automáticamente está descartado en esas elecciones. Esto es una cosa que se respeta muchísimo en los países democráticos. Independientemente de la ideología. No puede ser más de derechas que el que tenemos. Pero esas cosas se respetan muchísimo. Este país ha ido en tromba a raíz de que los artistas, de los cuales yo me encuentro muy orgulloso, y todavía recuerdo y quiero aprovechar esta charla para recordar a Fernando Fernández Gómez, que es un hombre que llevaba una vida un tanto recluida, y ese día salió de su casa en una silla de ruedas para... Hablas de las manifestaciones, de no a la guerra. De no a la guerra. Estuvo allí al frente. Yo quiero que en los países las personas privilegiadas se acuerden de la gente a la que le deben todo, cuando tienen que dar la cara. Y para mí, Fernando Fernández Gómez es un ejemplo moral. Bueno, es un ejemplo moral a destruir por parte de esta gente. Ese día, todo el colectivo de artistas se puso del lado del pueblo español, que se calculaba en torno al 90% que estaban contra la guerra. Desde ese día han sido demonizados y atacados sistemáticamente. Desde los medios de comunicación se han dicho todo tipo de barbaridades. Ni siquiera cuando, por ejemplo, a Javier Bardem le dan un Oscar, estos nacionalistas españoles de la unidad de España que no quieren que se rompa, tuvieron los cojones hablando en plata y aquí decir un español, que eso es lo que más le gusta. No. Un vendido al sistema americano, que tal. De allí lo que dices aquí. Pues allí dirá lo que tenga que decir. Oye, en Guayamín... Y termino, perdona. El señor Montoro tiene la desvergüenza en el Congreso de los Diputados de decir aquí no necesitamos Gerard Depardía que pagan fuera porque ya lo están haciendo. Esos señores cotizan donde trabajan y el señor Montoro lo sabe y lo que está haciendo es absolutamente miserable. Y cuando el señor Bardem trabaja en España, cotiza en España. Y cuando trabaja en Estados Unidos, cotiza en Estados Unidos. Y hay que enseñarle esto al señor Montoro que vuelva otra vez de Teleñeco donde tenía que estar. Pues hay un estado de opinión que ha captado ese mensaje, digamos, ese mensaje aprendido, digamos, en una capa no desdeñable de la sociedad española. Sí, sí. Yo, esto me lo han dicho mucho, yo voy a de repente a sitios y tal, subvencionados, no sé qué. Bueno, te decía esto de Televisión Española, yo hice ocho programas, mi paso por la televisión pública ha sido anecdótico. Por supuesto, cuando gobierna el Partido Popular yo no piso ni Radio Nacional ni Televisión Española ni nada, estos niños no funcionan con listas negras, Iñaki Gabilondo, te lo cuento, para que tú que eres periodista que lo sepas. Y yo esta conversación la tuve con el que era entonces director de Radio 3, que me dijo, eso no es verdad. Dije, pues es verdad. Dijo, bueno, pues tú vas a venir a la radio, yo no te lo recomiendo, pero me llamó, me conceptó una entrevista y luego me llamó, me dijo que no, que efectivamente, que no podía ir. Y eso en una de las facetas de tu trabajo, porque tú eres muchísimas más cosas, eres actor, eres músico, eres humorista, eres un montón de cosas. ¿Te ha debido cambiar ahora el tipo de gente que te llama a contratar? Porque yo estoy seguro de que has sido tú el presentador más solicitado por todo tipo de festejos, eventos y cosas que se han celebrado en España. Resospecho que te están seleccionando otros que antes no te seleccionaban y ya no te seleccionan algunos que antes te llamaban. Pues bueno, sí, a mí me han vuelto a llamar hace años, pero bueno, yo lo entiendo. Porque ahora es un personaje que a unos gusta y a otros no. Entonces esto me ha polarizado, pero no he sido yo el que se ha escorado, es este país el que se ha escorado. Yo estaba aquí y estaba aquí. Y ahí sigues. Y este país ha hecho así. Y entonces lo que antes era centro es extrema derecha. Yo siempre los sospeché, yo siempre los sospeché porque los conozco desde hace muchos años. Y claro, los he visto engominaos, escribiendo contra la Constitución, cagándose en la democracia y luego los he visto llevando las riendas de la democracia y en cuanto han tenido la posibilidad han sacado lo que son. Yo recuerdo que el país publicó una entrevista de Le Pen y decía una serie de cosas y tal. Y la conclusión era crítica con él, muy crítica, de que era nefarcista, tal, no sé qué, tal. Al poco tiempo sacó una entrevista de Mariano Rajoy que decía exactamente lo mismo a las mismas preguntas. Hoy gobierna este país, pero no había la sensación de que este señor era de extrema derecha, era esto que llamamos centro. España es el único país del mundo donde el fascismo triunfo gobernó 40 años y no tiene ni un solo partido de derecha o un po... ¿de derecha? Digamos derecha con representación parlamentaria. Es absurdo. ¿Cómo se llega aquí? Vamos a empezar. Tú naciste en el barrio de la Prosperidad, en la Prospe, de Madrid. Entonces me imagino que estaban las afueras. Tú debiste criarte por los parados subiendo árboles, ¿no? Sí, totalmente. Incluso había un árbol donde se había alucado un señor y todo eso. Ahí no se sube. Incluso te diré que un poquito más arriba de lo que ahora es el Parque de Berlín, para que veas que tengo años, eso era un corral de ganado y pasaban por mi calle y pasaban miles de ovejas y entonces iban allí. Entonces era un espectáculo que todo el mundo se sumaba a la ventana. Madrid estaba lejos. Madrid estaba lejos. ¿De días vamos a Madrid? Sí, vamos al centro. Vamos al centro. Pero todavía no había metro. Entonces, claro, yo al centro había cojado autobús, tal, si iba poco. Entonces las calles eran micropueblos. Entonces, la calle, había una calle principal y ahí estaba la fretería, la lechería, con vacas dentro. Sí, sí, yo he visto también. Las vacas estaban ahí en un sotaño y les echaban, estaban las vacas allí. Y te doyías una botella de leche y van allí. Y te doyaban una vaca y luego lo prohibió sanidad. Pues todas esas cosas había en una calle y no había de todo. Zapatero, rebendón, que se llamaba entonces, que te arreglaba las cosas, tal, y mis padres que tenían la farmacia. Nosotros éramos los de la farmacia. Entonces te criaste como en un pueblo, digamos. En un pueblo total, donde se compraba sin dinero. Mi madre me mandaba vete a comprar esto, vete a por aceite de una veta, tal, yo nunca pagaba. Apuntaban, ni siquiera daban nombre, ya sabían quién eras. Y en el cole eras un chaval, ¿de qué tipo de chaval eras? ¿Era revuelta, revoltoso, malo? Pero porque no podía estar callado. Yo he tenido esta tara desde la infancia, que es la que me ha hecho rico, curiosamente, claro, tienes que hablar tanto que al final... ¿Eres rico? Sí. Paréntesis. Sí, sí, sí. Vale, seguimos. En todos los campos. Ya ves. Pero que... La tara era así, que no sabes callar. Pero esto te obliga a tener un cierto orden sintáctico. Y además aprendes a decir palabras y aprendes a... Y entonces, sobre todo, aprendes a hablar. Y esto es complicado para la gente. El 90% de la gente no es capaz de hablar. Yo cuando iba a estos bolos que te contaba que hacía antes, de grandes empresas, veía al presidente de la empresa cagado. Y tenía que decir dos tonterías o presentarme a mí. Solo saludar porque a mí no me pongáis texto que esto tal... Salía y estaba el tío. Y yo salía ahí y decía je, este tío que está nervioso. ¿Y esto desde crío? Desde crío. Sí. No, claro, cuando... Aquí solo tienes dos posibilidades. O eres gracioso o te asesinan los amigos. Porque es que es muy insoportable tener a alguien al lado que no puede estar callado. Entonces te tienes que buscar la vida para ganarte el afecto. O sea, pero tú primero notaste que no podías ser estar callado. No podías estar callado. Sí. Y luego tenía una especial... Te castigaban todo el rato. Todo el rato. Todo el rato. Yo siempre he sido especialmente sensible a la injusticia. No sé por qué. O sea, no me deja vivir. Entonces yo me acuerdo que había un cura que entraba en clase y nada más entrar en clase lo que yo me decía es lago y manzón de rodillas. Entonces no me padre y luego empezaba la clase. Y yo no podía con eso. ¿No sabías por qué? Ahí perdí la fe. Digamos, era un castigo preventivo. Preventivo. Yo le caía mal. Pero yo entendía que le podía caer mal. Pero ya que me puteara, él también me caía mal y no le estaba todo el día tocando los huevecillos. Pero eso me hizo perder la fe. Porque mi paso por allí no fue gratificante. No fue muy gratificante. No, dije, pues si este es el manager del otro, pues mal rollo. ¿Y los problemas eras de los que jugabas al fútbol o era de los que jugabas a otras cosas? He tenido siempre cierta aversión a la cosa física. Sí. Sí, me he comprado mi primer chándal con 50 años. Ya. He tenido, porque la verdad, no era bueno. Era cabezón, patas así y tal. No era bueno. Y luego además me apartó de esto también un profesor de gimnasia que tuve que me puteaba. Entonces a través de, fingí una enfermedad con mi madre, me llevo al médico, este chico que le pasa la rodilla. Me hicieron... Y entonces estuve exento de gimnasia. O sea que los profesores te han ido conduciendo prácticamente con sus rechazos, te han ido marcando el camino. Te han ido marcando el camino. Y eras niño malo, eras de los que quitaban las alas a las moscas. Ahora también. Sí, sí, los detractores me enseñan el camino todos los días, de verdad. Y te decías ser un niño de los que arrancaba las alas a las moscas y hacía faena. Eso no. Peor. No, lo único entonces, los niños nos criamos en el... Nos parecíamos más a los llanomamis que ahora lo que hay ahora. O sea, yo en mi casa, cuando era pequeño, las casas eran muy pequeñas. Mi casa podía tener 60, 70 metros cuadrados y éramos cuatro hijos y mis padres. Luego hicieron reforma e hicimos una casa más grande. Pero estábamos todos metidos ahí. Entonces, la gran alegría de una familia es quitarse de en medio el panorama. Yo a las tres de la tarde comía y decían me voy abajo. Daba un portazo y ya nadie sabía dónde estaban los niños. Vivíamos en un estado de absoluta libertad. Esto nos hizo muy felices cuando éramos pequeños. Teníamos ese espacio que es de campo y tal. Pero es que nos podíamos ir kilómetros de donde vivíamos a hacer hoguera, no sé qué. Venían otros, nos pegaban y llegabas a casa y ha hecho una mierda. ¿Dónde habéis estado? Por ahí. Y esa era toda la relación que teníamos con los padres. Entonces, nos criamos en un estado de felicidad absoluto, de libertad total. ¿Sacabas buenas notas o no? Yo he sido un enfermo en eso. He sacado todo, dices, he suspendido todo. No tenía un... Yo... Y ahí tengo un... Nunca he sabido por qué. Yo trabajo muy bien bajo presión total y tortura. Yo cuando he ido a colegio donde me pegaban, hostia, por todos lados sacaba 10 en todo. En cuanto me levantaban la mano, ya, se acabó. Hombre, eso nos lleva a conclusiones muy peligrosas, ¿no? Pues sí, probablemente que sea un acojonado, pero que sí, que funcionaba. ¿Y solías sacar 10 más bien en algún tipo de asignaturas hicieron más bien en otras o no? ¿Lo estabas repartido? Es que se acababa 10 en todo. Ah, en todo, eras muy bueno. No, no, tenía más miedo que nosotros. Qué tan zorrado. Tenía más miedo nosotros. Yo llegaba corriendo a casa y entonces me ponía a estudiar, me ponía a estudiar. Pero esto me provocó un problema y es que cuando me cambiaron a un colegio más liberal, por esta circunstancia, precisamente, mis padres cuando se enteraron de que nos pegan esas palizas, dijo, pues coño, entonces nos cambió de colegio. Y entonces bajas de las notas. Que, por cierto, era el mismo colegio que iba a Millás, y no se acuerda y se llamaba Colegio de la Foncilla y de un padre que efectivamente se casó luego con la de matemáticas porque tenía en su rollo. Se llamaba el padre Amalio, que igual vive todavía. Entonces te digo, que al ir a un colegio más liberal donde ya no te pegaban, perdiste ya aquellos dices. No, yo tenía una renta, yo con 8 o 9 años sabía hacer raíces cuadradas con decimales, que era una cosa, ya de mayores. Entonces me metieron el Ramiro Maestu en un instituto de Madrid, Ramiro Maestu que estaba en la calle Serrano y yo era el primero de la clase. Pero yo no pegaba ni chapa, solo del bagaje que llevaba del otro colegio. Entonces me acostumbré a vivir sin trabajar. Llegó un momento en que te fueron cazando. Y ya nunca más he recuperado la... Entonces toda mi vida realmente ha sido un esfuerzo por no pegar ni sello. Lo que pasa es que me ha salido bien. Sigues ahora manteniendo esa vocación. Sí, sí, sí. Eres un vocacional de la molicie. Bueno, lo que pasa es que evitar el trabajo se convierte en un trabajo en sí. Pero yo he tenido una suerte que es vivir de algo que te permite no trabajar. Esto es trabajar en términos reales. Yo considero trabajo todo aquello que se hace que es un proyecto que no te interesa nada y que lo haces solo por conseguir sacar adelante a tu familia o para comer tú. Eso es un trabajo. Ahora, lo que se hace a gusto... Quiero decir, por ejemplo, Picasso yo no le considero un trabajador. Le considero un privilegiado. Oye, ¿estudiaste medicina porque querías ser médico de verdad o te empujó un poco la cosa familiar de farmacia por ahí caigo? Sí. Yo vengo de una España que yo nací en el año 55. Cuando llegué a la universidad en el año 72 esto se tenía muy claro. O sea, el estudio era fundamental en la formación y en el futuro. Era fundamental. Para mi padre era una obsesión que estudiáramos. O sea, el paso que se había dado de que sus hijos fueran a la universidad aunque mi madre ya era... Fíjate, mi madre se casó muy mayor. Mi padre se casó con 40 años y mi madre tenía también entre muchos, 35. De ser de las pioneras y fue a estudiar. Sí, de las primeras personas. Y encima, con un esfuerzo de sus padres que eran agricultores, es tremendo. Entonces, claro, esto era algo que no había que perder. O sea, el relevo había que darlo como fuera. Entonces, desde pequeño a mí me inculcaron que yo iba a estudiar. No sé cómo ni por qué. A mí nunca me dijeron dijo, ¿no te gusta la mecánica? Dijo, ¿no te gusta aquí? No, no, no. Y entonces, ¿eres consciente de eso? ¿Te sentías responsable al estudiar? Sí, sí. Yo sabía que iba a ir a la universidad. ¿Y sabías que tenías que hacerlo bien? ¿Tus padres funcionaban ahí? Entonces, yo tenía dos hermanos que ya habían empezado farmacia. Una hermana y un hermano. Y entonces, yo que era el tercero, dije, bueno, tres farmacéuticos. Entonces, porque esto era muy también de aquella época. O sea, los hijos de los médicos estudiaban en medicina y los hijos de los abogados eran abogados y los periodistas. Se seguía mucho la tradición del oficio del paterno. Bueno, no todos, porque antes tenían muchos hijos. Entonces, siempre había uno que decía, uno militar, otros sacerdotes, se lo quitan de encima. Entonces, pero sí, yo entonces entré en medicina por eso. ¿Y sacaste bien la carrera? Bueno, se repitió el ciclo. No te zorrarían ahí, ¿no? O sea, saqué primero a la primera. Sí. Bueno, esa fue, ahí vino mi educación política. Yo, el primer día que llegué a la Universidad Complutense de Madrid, yo venía de un mundo donde el comunismo era una palabra que no sabía ni qué significaba. Ya tenía 17 años. Lo había oído. Solo sabía que eran muy malos y que mataban niños. Pero nada más. Entonces, Ya sabía lo fundamental. ¿Eh? Sí, ya había aprendido lo fundamental. Entonces, llegué a la universidad y la primera imagen de la universidad. Ese año había habido un boicot a los exámenes y repetían todos los de primero. Entonces, había terminado el curso en huelga y empezaba el curso. No se sabía qué iba a pasar. Entonces, yo cuando entré a matricularme lo que me encontré fue una fila de policías nacionales de entonces, se llaman grises, con ametralladoras, con metralletas. Dije, hostias, esto no parece un videojuego. Entonces, pero, claro, como cualquier persona decente, dije, estos son los malos seguro. Primera nota. Entonces, entré, me matriculé y ya después en la universidad me enteré de que efectivamente eran los malos. Y aquí el mundo yo sí que lo dividí en dos. Esto ha sido muy drástico. Los que tenían la decencia para entender lo que pasaba y los que tenían la indecencia para mirar para otro lado. Aquí se torturaba, se secuestraba, se mataba, pero si no te metías en líos no te pasaba nada. Los que pensaban así estaban en una España y los que pensaban así estaban en otra y eran los que se van a las hostias. Bueno, pues así hasta hoy. Con respecto a los estudios, yo primero... Dices que primero lo sacaste bien. Y me lo saqué bien y entonces me hice hippie. Ahí palmé. Te hiciste hippie. Me hice hippie porque me fui un año, el verano de primero me fui a Ámsterdam y entonces en Ámsterdam había una liada de cojones allí. De tal, porro, yo caí allí y por poco palmo de lo que vi. Porque claro, yo venía de un mundo absolutamente gris, siniestro, represivo, que en realidad no te enterabas. Pero en todas las plazas, en la plaza de Antón Martín, en Cibeles, estaban los llives de la policía. O sea, era un país tomado por la policía. Cuando salía afuera no había guardias, no había nada y no solo eso, sino que la gente que aquí tenía que disimular, allí eran dioses. Decías, coño, pero si estos tíos del pelo largo, ¿qué pasa? Entonces, me enamoré y perdí ya cualquier capacidad de raciocinio para volver a integrar. Llevaste todo el atuendo hippie correspondiente, reglamentario, etcétera. Llegar el pelo por la cintura. Yo era que llevar el pelo mal. Por cierto, me dieron una paliza por eso. ¿Ah, sí? Sí. Esto la gente, claro, cuando habla de ¿cómo era eso? Efectivamente, si no hacías nada, pero el día de los asesinatos de los abogados de Atocha, a mí me pilló de hippie en Mazagón. Yo me había ido con unos colegas y estábamos ahí tirados en la playa a verlas venir. Porque aquí la autoría no se metía mucho, estaba siempre a por los rojos. Estos que aquí estaban ahí, ya, los dejaban tranquilos. Entonces, yo estaba allí. Cuando volví a Madrid, yo no me había enterado de lo de la matanza de Atocha y me fui al bar donde iba siempre. ¿Con tu pinta? Con mi pinta. Y allí había poca gente que eran argüelles, una zona universitaria. Y yo, qué raro que no había yo nadie. Pues aquí me quedo yo tomando unas cañitas hasta que aparezca el personal. Entonces, no había móviles. La gente iba a un sitio fijo que es donde se enteraba de lo que pasaba. Entonces, de repente, veo que para un jeep de la policía y digo, coño, miro así y digo, estoy solo. Y efectivamente, entraron dentro y la pregunta era, ¿tú que eres un hombre o una mujer? Yo sabía que la respuesta correcta era que te ibas a llevar dos hostias. Porque, claro, si digo hombre, malo. Total, como me quedé callado, no sabía ni contesta, me sacaron del pelo y me pegaron una somanta que me quedé tirada en la calle. Ese día me entraba un gran de hacerme terrorista. Quiso Dios no llevarme por ese camino, pero yo llegué a mi casa solo con esa sana intención. ¿Y te cortaste el pelo? No. No. Pero no me hice terrorista. Pero llegué a mi casa, me metí en la cama, estuve un par de días en la cama y estaba realmente jodido porque era muy humillante. Simplemente que alguien decidiera hacer de eso tu vida o tal. Porque, ¿qué haces ahora? ¿Te la comes? Pues sí. Vas a la policía a denunciar. Pero ya con esto, digamos, con esa mentalidad que traías de Ámsterdam y ese shock que habías vivido. Me vino todo una cosa de que hay que ser anarquista y hay que ser de todo. Porque, claro, te apalean tal y aunque sea bueno por la pinta y tal. Entonces, me hice malo. Entonces, ¿esto qué influyó en mi carrera? Dejé los estudios para hacerme hippie. Pero luego los terminé. O sea que, yo estuve 10 años en la facultad, pero estuve 4 o 5 sin ir, sin pisarla. Entonces, ¿qué pasó? Que luego hice 4 años en 2 y medio. O sea que realmente, si lo miramos desde el punto de vista de los estudios, está bien. Si lo miramos desde el punto de vista del bagaje total, no, porque yo en aquel tiempo me hice un grupo de rock and roll y ya viví. Entonces, metí unos años en el rock and roll. ¿Porque tú ya sabías tocar la guitarra y tal? No, no me dejaban. No. Yo quería tocar la guitarra, pero los músicos son muy perros. Y entonces, no te dejan hacer cosas. No toman que no se veas bien. Coño, voy a hacer una rítmica. No, tú di tonterías que es lo que te sale bien. Coño, pero ¿qué? Una pandeleta, tampoco. Entonces, no me dejaban. Y ahora que soy mayor, me he tenido que cumplir. Ahora sí, voy con un grupo que ya digo, pero toco la guitarra. Y voy con unos chavales. Eso sí que es maravilloso. Es un rincón que posiblemente mucha gente no conozca. Otros muchos sí. Tienes un grupo que se llama Los Insolventes. Sospecho que le has puesto el nombre tú. Sí. Sí, son chicos jóvenes. Chicos jóvenes. Y te vas por ahí todos los fines de semana por ahí a tocar por bares. Ahora nos vamos a Vigo. Hace tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Cuatro años llevamos dando vueltas por los bares. Cuatro años sin parar. ¿No es a Vigo? A Vigo toda España. Toda España. Canarias, tal. País Vasco, Cataluña. Y toquen rock. Y en todos los sitios nos quieren, sí. Sí, sí. Y repetimos, además. A la gente le gusta lo que hacemos. Hacemos versiones. Solo lo he hecho para divertimento. No pretendo con esto contar mi vida. No, no, no. Salgo allí, a degüello. El rock de toda la vida. El rock de toda la vida. Con mi amplia, toda castaña. Es que no sé si es un término que viene bien para la cadera, pero es lo que se llama a toda polla, que es una forma de tocar. Entonces se ponen con pedales, con ampli, y entonces es el desestrés absoluto y para mí es una terapia perfecta. Y son buenos los chicos. Muy buenos. Sí, sí. Ellos tienen un grupo a su vez que se llama Última Experiencia que hacen su rollo. Pero contigo son los insolventes. Sí, tenían veintitantos años, los vi en un bar y digo ¡Jo, que bien tocáis! Nos hicimos amigos y vamos a hacer esta aventura. Y vamos a una furgoneta, yo cargo, descargo y monto con ellos. O sea que es una cosa que hacemos, bueno... Con mucha frecuencia. Fin de semana sí y fin de semana no salimos fuera. Y los otros a veces tocamos por Madrid y tal y cerca de ellos. O sea que después de estar una semana entera así trabajando, coges el fin de semana, te coges la furgoneta y os vais por ahí a tocar a un bar a obvio. Y llego el lunes destrozado. Sí, como nuevo. Bueno, regresamos todavía y no has terminado la carrera. Ya has terminado la carrera. Has aprobado la carrera. Después de estar en diez años, durante cinco lo olvidas, te dedicas a tus músicas, a tus historias y vuelves y en dos años y medio acabas la carrera. Sí, tengo la suerte de encontrar un grupo de amigos que dicen vamos a terminar. Y entonces, porque se nos acababa el plan de estudios. Había un plan de estudios que se acababa y si no acabábamos en una fecha concreta había que empezar todo un lío. Entonces, bueno, yo no hacía otra cosa. O sea, de lunes a domingo, domingo incluido, yo me levantaba a mediodía, estudiábamos toda la tarde, cenábamos y toda la noche hasta que se... Y todos a dormir. O sea, como nos estuvieras haciendo oposiciones a notarías. Oposiciones a posiciones. Claro, claro. Es que yo además me tenía que examinar oral que lo pasé muy mal porque no tienes ni puñetera idea de lo que estás contando y además te examinas con un señor catedrático que es una figura que te está mirando y dice, a ver, dígame la litiasis renal. Y tú estás ahí diciendo la litiasis renal que siempre... Una cosa cuando no se tiene ni puta idea que preguntas seis veces litiasis renal, sí. La litiasis renal, sí, la litiasis renal. Pero ahí lo de la verborrea te ayudaría algo, ¿no? Sí. Sin duda sí. Yo siempre decía ¿puedo tomar notas? Sí. Entonces me pasé unas notas y luego intentaba exponer como buenamente podía. Pero eso fue un inciso para ir a saltos. En esos cinco años que paraste para... Porque en fin, la carrera hiciste en diez, ¿qué estuviste haciendo? Rock and roll. Rock and roll. Tenía un grupo de rock and roll que se llamaba Paracelso. Nos presentamos a la primera... Primer concurso Rock Villa de Madrid. Ahí estaba también el maestro reverendo, ¿no? Estaba el reverendo y estaba mi hermano, Sejo, unos amigos, Aris y tal. Bien. Entonces estuve ahí unos años. Y luego, cuando se deshizo el grupo porque entonces estaba la mili también que era otra cosa que ya ha desaparecido. ¿Hiciste la mili? Sí, sí, sí. ¿De dónde? Estuve en el campamento en Cáceres y luego el resto en Madrid. ¿En tierra? En tierra, en tierra. Sí, sí. Fuiste muy heroico, sí. Sí, bastante... Yo estaba de médico como para hacerlo encima en parapente con la auténtica que tenía yo. Sí, sí. Pues el... Sí, yo terminé la carrera y luego me fui a la... Agoté las prórrogas. Que pueden pedir prórrogas. Bueno, pero seguimos. Cuesta recoger el hilo. Sí. Para Celso. Para Celso. Por culpa de la mili los grupos, las novias hasta se deshacían. Entonces yo me quedé con el reverendo. Que esto es una etapa muy amplia de mi vida. Pero con el reverendo no podrías tocar rock and roll. No. Ahí está. Ahí empieza mi faceta de largar. Que yo no había explotado. ¿Con reverendo qué toca? ¿Él tocaba el piano? Ahí está. Él toca el piano. Entonces te digo, bueno, vamos a buscarnos la vida por los pares. Entonces, claro, piano y voz, ¿qué coño haces? ¿En rock and roll? Desde luego no. Entonces decimos, bueno, pues cuplés, boleros, tal. Yo era un cantante absolutamente desastroso. Entonces, cuando llegaba el tema, yo lo intentaba retrasar el momento y lo presentaba. Bueno, este tema lo compuso Antonio Machín. Un cuarto de edad. Toda la gente se reía. Pero yo no lo decía. Le decía, coño, se ríen, pero yo no estoy hablando de cachondeo. Entonces había algo ahí que le resultaba cómico. Entonces me especialicé en largar delante el público. Y esto es una cosa muy curiosa. Cantabas cada vez menos y hablabas cada vez más. Sí. Yo era, y en esto no quiero ponerme una medalla, pero esto es verdad. Nosotros vinimos de un mundo de la censura donde la gente no podía hablar en los escenarios. De hecho, en los teatros tenía que haber una butaca por si el censor iba, había que dejarla libre, y entonces repasaba con el libreto y si alguien decía una frase que no, una morcilla, le podía meter un puro. Conclusión, en este país no había una cosa que se llamaban stand-up comedian, que es lo que se hace ahora, el club de la comedia, toda esta gente, estos cómicos que largan. Yo era de los primeros hombres en España que hablaba en el escenario, y de eso hice una profesión, pero una profesión que si tú ves una grabación de entonces no tiene ni puñetera gracia. Bueno, ¿esto en qué consistía? Pues se petaba. ¿Por qué se petaba? Porque la gente no había visto a un tío hablando. De todas maneras, tú tienes una particularidad que habrás debido a analizar seguramente. Tú te pones a hablar y la gente sonríe y se empieza a reír aunque todavía no hayas dicho nada gracioso. Es tal vez tu manera de hablar. Tienes una manera de hablar muy particular que parece que advierte que vas a dar una pedrada un momento a otro. Aquí hay dos cosas también. Suelo meter algo ahí que te digo por supervivencia. Había una cosa, decía Groucho Marx, que si eres capaz de hablar durante mucho rato al final te saldrá algo gracioso. Entonces cuando viene eso tú dices, yo, no es producto de mi deterioro, sino que aquí hay una forma de capitalizarlo. Una, hundiendo toda tu estima se ríen de mí. Dos, soy un tío cojonudo. Bien, opté por lo segundo y cobro por ello. Pero que me especialicé porque había una cosa que hacíamos con otro tío que no tenía pie ni cabeza, que era que os queríamos el diario ese, démelo, entonces yo leí una noticia y la analizaba. Me ponía a hablar. Pero lo que le sorprendía a la gente no era lo que decía, sino que fuera capaz de hablar. Que alguien fuera capaz de hablar sin guión y sin nada diciendo lo primero que se le viniera a la cabeza como un automata, como si fuera un tipo hipnotizado. Con lo cual la actuación con el maestro reverendo cada vez tenía menos música y más palabras. Entonces se convirtió en un show y estuvimos 30 años. 30 años. Estuvimos 8 años, 8 años, fíjate que se dice pronto, en el mismo bar. 4 años todos los días sin salir de ese bar. Todos los días. Incluidos los domingos. Los domingos hacíamos dos pases. 4 años, se llamaba la Aurora. Y luego decidimos cambiar y hacíamos 2 días en la Aurora y 2 en otro bar. Total, 8 años en un bar. Y era el hombre más feliz del mundo. Yo llegaba allí a las 10 de la noche, copas gratis, rollete, allí venían todos los colegas a verte. Un día venía uno, otro día es otro. Vamos a recuperar el hilo porque vamos soltando y los por distintas direcciones. Pero esto ha sido la parte fundamental de mi formación como artista. Pero es curioso, apareciendo de esta manera, al presentar, porque no te atrevías a cantar mucho, pues a fin, echándole ahí un poquito de discurso. Cuando acabas finalmente la carrera, pensabas dedicarte a la medicina. No, sí. No sabía porque ya llevaba esta vida paralela. Pensabas dedicarte a la medicina y hacer esto. Dejé completamente el mundo del escenario cuando terminé la carrera, esos dos años y medio. ¿Con la intención de regresar luego o la intención de iniciar tu camino como médico? Yo en principio quería acabar la carrera y sí, porque veía que esto del arte, pues igual no me daba para comer. Entonces, terminé la carrera e intenté ser médico. Bueno, estuviste en Buitrago, creo, de médico. No sé cuánto tiempo. No, no, poco, poco, porque fue lo que me echó de la carrera de medicina. ¿Qué te echó de la carrera de medicina? Yo estuve primero haciendo suplencias. No, primero estuve en la mili un año de médico y también hacía, por las tardes, ahí llevé una vida absolutamente delirante que no sé ahora cómo pude hacerlo. Porque estaba, por las mañanas iba a la mili, por la tarde pasaba a consultar a Ciudad Social que hacía una suplencia y por la noche me iba con el reverendo a tocar ahí. Y acababa como a las 5, a las 6 de la mañana. Y a las 8, volvía de médico a la mili, así estuve un año entero sin dormir. Entonces, claro, ese deterioro producía que también en la mili me tenían por un colgado pero en el escenario lo abordaba. Porque cuando estás en ese estado de semilevitación extraño que la neuronera no funciona bien. Hay un ciclo circadiano de hormonas y de cosas que te trastornan. La parte más peligrosa es cuando te tocaba actuar de médico porque estabas medio oído también, ¿no? Sí, pero era una función fácil porque yo me había criado detrás del mostrador. Yo pretendía con aquellos niños que con 12 años yo vivía encima en la farmacia y era, baja, acá hay gente. No había el rollo de la explotación y tal. Tú tienes que echar una mano ahí. Entonces, yo me he criado en la farmacia despachando. ¿Qué pasaba? Que yo dominaba completamente el badmécu que era el trabajo que tenía que hacer en la sociedad social. Porque yo hacía asistencia primaria que consistía que era el gran problema que tenían, sin embargo, mis compañeros. Que decían, esto es una flocosis y no sé qué tal. ¿Qué hacemos? Entonces, yo decía, ¿qué le pasa a hacer esto y tal sin tener esto? Ese era mi trabajo. Y si veía una cosa grave que esto sí queda, tenía que tener ojo, derivar. Pero esa asistencia primaria la dominaba. Pero la dominaba de pipipipipi. O sea, de que yo despachaba recetas como el que da cartas en un casino. Entonces, se me daba bien eso. ¿Y en Buitrago? Entonces, en Buitrago llegué a Buitrago y allí me encontré con un parolama desolador. Ahora hay cinco médicos cuando yo estaba. Entonces, yo he llevado cinco pueblos y Buitrago. Entonces, Buitrago, yo hacía una suplencia de verano y entonces es un pueblo que el médico está en función del censo, muy pequeño, tenía un médico asignado, pero en verano se petaba de verano. Antes había pantanos, tal. Entonces, yo tenía miles de personas a mi cargo y ni puta idea. Entonces, era una cosa complicada. Yo tenía la consulta a una media de 70, 80 personas diarias. Más luego, la gente que como veía que había mucha gente, se esperaba la noche y te llamaba. Que a mi niño le doy la granta. Oye, señora, ¿qué pasa? Entonces, pretendían que hiciera lo mismo, no dormir, pero en vez de estando en un bar, trabajar. No, fue muy duro para mí. A eso se sumaba que además pasa la carretera general, que entonces pasaban, ahora ya el sistema de autovías, pero pasaba la carretera general y cada vez que había un accidente, la Guardia Civil se empeñaba en despertarme. Entonces, me llamaban y me hacían ir a 7, 8 kilómetros a ver un desastre acojonante que también a las 4 de la mañana pues no era lo que uno quería ver. Para colmo, cometí un suicidio social irreversible que fue que apareció un grupo de rock and roll a las fiestas con todos los colegas míos. Entonces, me cogí un moco y me subí a cantar con ellos y estuve cantando. Entonces, claro, no era el médico que también la perdí en los festejos taurinos donde te hacían firmar que allá había unidades de sangre, había de todo y no había de nada. Y dije, no, esto no lo firmo. Y me metí en un lío con la autoridad competente. Pero ahí me tienes a mí sentado con la cura, el capitán de la Guardia Civil, el alcalde y tal, y una cartera que baja, además era patética porque era la que tenía del cole. Pues la tenía otra y cogí la del cole que era una de estas de cuero que estaba hecha una mierda y con calcomanías que se llamaba entonces. Pues esa es la que yo tenía de médico y de repente en el primer toro de tal, el banderillero no acierta y se clava la banderilla en la pierna. Una cosa que he contado mucho pero es que claro... Y ahí está el monzón, el doctor. Y toda la plaza descojonada de risa porque sabían que yo era un friki. Señalando yo allí, claro, como queriendo decir, hay algún médico en la sala y yo en la plaza y yo como mirando para otro lado y yo cojo el este y me fui con el banderillo y decidí que no... que era demasiado trabajo. Fíjate, cobraba yo una cosa que se llamaba volantes de desplazados. Cuando tú no eras de allí y estabas de vacaciones tenías que hacer un papelillo, se llamaba un volante de desplazados. Entonces eran treinta y tantas pesetas o veinte lo que te daban, extra. Junté más de trescientas mil pesetas en volantes de desplazados. O sea, el curro que yo me di, eso sí, aprendí a dar puntos de sutura con las dos manos, con los ojos cerrados. O sea, porque los niños cabrones se caían de las bicis a posta para ir al al médico. Bueno, ¿a qué conclusión llegaste sobre la medicina? Bueno, llegué nada más llegar. Llamé al inspector, le dije, vente ahora mismo y soluciona esto porque yo me voy a mi casa. Se convencía de que diera la cara. Yo en realidad no ejercí la medicina, di la cara por el insalud, que es otro concepto distinto. Y entonces yo he trabajado como en un campo de refugiados de Rhodesia. No tenía nada que ver con lo que tenía, con la sociedad en la que vivía. Pero esa, esa tu profesión, aunque no la ejerciste o tuviste ese choque tan brutal, supongo que sí que anda en el fondo en tu conciencia y en tu experiencia porque hiciste un documental que además en ese caso creo que lo dijiste tú en el caso de lo de el hospital de Severo Ochoa de Leganés cuando hubo aquella acusación tan brutal contra los médicos y tal, ahí saliste con tu, me imagino, empujado por tu conciencia y empujado también por tu condición un poco de colega que estaba imaginándose lo que estaba pareciendo a ellos, ¿no? Bueno, claro, esto es lo que hablábamos antes cuando fui a la universidad, los que miran patrolao y los que no. Es que es así de sencillo. Yo, me invitaron a ir a una cena, yo había oído hablar de esto remotamente, del hospital de Leganés y me invitaron a ir a una cena y me dijeron ¿no hay una cena homenaje a estos tíos? 20, joder, un amigo. Digo, pero hombre, sí, sí, sí. Y entonces cuando llegué allí, coño, una personalidad. Estaban completamente abandonados. Pero lo primero que me sorprendió es que era un salón de bodas inmenso y había como 1.500 personas cenando. Digo, hostia, yo pensé que iba a ser un restaurante. Dije, ¿pero esto qué es? Porque ya, entonces eran sus compañeros que no entendían qué estaba pasando. Entonces, como era autoridad, me sentaron en la mesa presidencial. Dije, no, no, no. Sí, sí, sí. Pues ahora me senté allí con el doctor Montes y compañeros suyos. Entonces me contaron el caso, que los habían acusado de 200 asesinatos. Dije, pero esto es un cachoneo, ¿no? No, 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 no. Es verdad. Entonces me contaron lo que había pasado. Entonces me contaron su caso y cómo estaban viviendo la experiencia y cómo de alguna manera, aunque algún día que ellos sabían que eran inocentes y por tanto les iban a absolver, ya no se iba a hacer justicia con ellos. Porque esto es una cosa que hacen constantemente. Lo vemos con el caso Fabra, con el caso Taz, que es la dilación del proceso. La dilación. Entonces a estos señores hicieron lo mismo. Acusado de 200 asesinatos. Curiosamente me cuentan una anécdota que hay aquí el kit de la cuestión. El día que el doctor Montes lo detienen y es portada en todos los periódicos por haber asesinado 200 personas que él no entiende que está pasando. Ese mismo día se firma el plan de privatización de la Comunidad de Madrid que estamos padeciendo. Sin debate y sin que nadie se entere absolutamente de nada. Y todo el mundo está pendiente de esta cosa mientras se está haciendo todo lo otro. Todo eso que ahora vivimos de estas privatizaciones se pergeñó durante el caso de Levanera. El hecho es que tú te ocupaste de hacer un documental. Me contaron su vida y dije, pero esto no puede ser. Entonces hablé con Imano Luribe, con Andrés Santana que es un productor y dije, oye, entonces vinieron allí, hablaron con ellos y dijeron, y una cosa que me dijo Imano Luribe que me dijo, aquí esto hay que hacerlo fundamentalmente por una cosa, porque estos señores tienen una verdad y eso es muy fácil de contar. Y efectivamente lo hicimos y claro, a partir de ahí me estuve enterando de todo el proceso y es un disparate y sobre todo la alegría con la que alguien puede hundir la vida de sus ciudadanos y tal. ¿Y cómo se ha borrado todo? Yo cuando a raíz de esto quise hacer otro trabajo, todas las entrevistas que estaban en activo, una en la cope del señor Lamela con Gemela de los Santos que no tenía desperdicio, era casi una hora de entrevista en la que hablaban de campos de exterminio, de cómo asesinaban a la gente, de cómo un señor entraba con una gripe y salía en una caja de pino, acojonante. Esto dicho por el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y con ese señor. Esa entrevista ha desaparecido y cualquier vestido, o sea, tú intentas buscar y no encuentras nada, nada. ¿Cómo lo han borrado todo? Es espectacular. Bueno, o sea que dejaste la carrera de medicina. Dejé la carrera de medicina porque fue la medicina la que me dejó a mí. Había 30.000 médicos en paro, era fácil ganarse la vida y ganar dinero haciendo suplencias y tal, pero mientras que yo aquí tenía que buscarme la vida seriamente, me empezó a salir oferta por el otro lado, por el lado artístico. De resultas de aquello de los bares, cuando tú estás 8 años en el mismo sitio, es un escaparate perfecto y pasa mucho tipo de... ¿Pero como qué? ¿Como músico, como presentador, como anima? Por ejemplo, en cine te pones a repasar y el otro día vi, has participado en 30 películas. Sí, sí. En 30 películas. Sí. Una cosa impresionante. Porque también... Tienes una carrera de actor larga. Trabajador, sí. Yo ya de joven hacía cortos, actor, tal. Como tenía un aspecto muy exótico, tenía el pelo muy largo y tal, y tal, pues me cogían y hacía cortos y tal. Y entonces entré en contacto con la gente del cine que luego fueron con Fernando Colomo, Fernando Trueba, con toda esta gente. Entonces, eran amigos míos. Yo iba también a los cineclubs que había entonces y había cineforums y cosas de estas donde siempre iba la misma gente. Y era una gente con la que me he encontrado. Hiciste un montón de películas con la panda. Sí, gente que... Los Torrentes, la primera ópera prima, o sea, has estado en todo con la panda, digamos. Sí, porque... Solo que la panda ha tenido mucha calidad artística, ha hecho muchas cosas. Claro, porque es que entonces eran auténticos frikis. La gente que... que para hacer una cosa de estas, bueno, se llevaban años buscando y haciendo... Se hacía todo en casa de amigos, con tal... Por supuesto, con el equipo técnico no cobraba, o sea, eran cosas que se hacían y era un mundo que a mí me gustaba mucho, sí, yo era muy aficionado al cine. Entonces, bueno, pues... Y de repente esos señores luego se hicieron cineastas de verdad. Bueno, pues estupendo. ¿Y no te gustaría ser un actor... Bueno, dedicarte definitivamente a actores de grandes películas, ya dejando un poco de hacer papeles cómicos, de humor? Sí, pero no sería capaz de convencer a un director para que me diera un papel dramático. Estoy muy identificado con un personaje ya que yo soy y la sensación un poco es que si yo hiciera algo serio no funcionaría. Pero bueno, puedo hacer de lo otro. Sí, sí. Puedo hacer de lo otro. Hice una película que curiosamente en Argentina, ¿sabes? Que esto a los actores los tienen como... Les gusta tanto el psicoanálisis y la interpretación les encanta. Son gente que ama mucho el arte. A mí es un país que me da mucha envidia en eso, ¿no? Pues a mí me tienen considerado un tipo excepcional porque yo hice una película con Álex de la Iglesia que es Muertos de Risa que allí fue mítica, mítica. Aquí se dividió en dos, los que les gustó mucho y los que no les gustó nada. Bueno, pues allí es mítica. Y yo fui a Argentina de repente a trabajar también con una serie de televisión y entonces de repente la primera noche que voy a cenar yo había notado el Festival San Sebastián y cosas que iba que de repente los argentinos me vinieron Señor Guayomén, ¿cómo vos? ¿Estás? Esto me deben conocer del caiga a quien caiga como era el formato argentino. Pero la primera noche que voy a Buenos Aires a cenar me viene el dueño del restaurante y me dice Señor Guayomén ¿le importa que le invita a cenar? Yo no me importa usted no sabe con quién está hablando pero hubiera pedido otra cosa también se lo digo si hubiera venido al principio y no a los postres. Pero bueno, aclarado, digo, qué raro me conoce este hombre debe ser que como hay mucho trasiego de argentinos por España pero al día siguiente cuando fui al rodaje con Campanella por un director extraordinario entonces estaba todo el equipo técnico con el DVD de Muertos de Risa para que se lo firmara y dije coño ¿y esto? Y entonces era la película favorita de muchísimos de ellos. Entonces eso me había convertido a mí en un personaje en Argentina porque este es un protagonista medievales de la iglesia que es de la... Te digo, protagonistas no he hecho muchos pero este es uno que me dio muchísima relevancia me he convertido en un actor. ¿Es posiblemente la circunstancia en la que has tenido más conciencia de ser una estrella en esa experiencia de Argentina? Porque por lo demás todo el mundo la gente tiene una enorme popularidad pero el caso ese parece como una estrella de cine. Sí, porque me llamaban de sitios raros me llamaban de Chile y tal y de sitios raros ¿y esto qué? ¿por qué? O sea, lo de la trascendencia universal eso no era nuevo. Sí, pero probablemente sí dije pues esto qué cómodo es que también sale de tu país y sigue viviendo de gorra. Cuéntame cómo es tu popularidad porque hay muchos tipos de popularidad. Eso es un horror, un horror. O sea, la era digital la ha matado al famoso. La ha matado. O sea, es un coñazo insoportable. Y además es que es imposible transmitir al que te lo está dando. Es como si alguien te estuviera metiendo el dedo en el ojo porque estuvieras a oscuras y por más que dices sácame el puto dedo del ojo no fuera capaz. Entonces tú vas por la calle y antes solo los autógrafos pues bueno, una cosa se llevaba bien porque era una cosa para fans y muchos de los fans se conocían de buscar papel. No, no. Todo el mundo quiere una foto. El que te odia, el que te mataría, el que se quiera que estar contigo. Todo el mundo quiere una foto. Entonces es insoportable. El ejemplo sería cuando vas por una calle con la calle Preciados que hay gente que está vendiendo allí pues yo que sé Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, lo que sea. Y te paran un momento me perdonan si no es que tengo mucha pisa. Un segundo. Mira esto. Vale. Dar dos pasos y otro. Pues imagínate 40 en la misma calle. O sea, es insoportable todos los días. Entonces bueno, es insoportable. ¿En un aspecto positivo? Y es imposible, sí, la hostelería. Vives como Dios. Tienes mesa en el restaurante. La gente te quiere cebar y yo soy el que mejor come de España. Yo soy un fagocito. Sí, sí. Entonces llegas a un sitio y entonces llegas a las buenas noches. Wyoming. ¿Cómo es lo que le gusta? Entonces se va a la cocina y viene con la señora esa que dice ¡Ah, Wyoming! Y dices ¡Joder, cómo voy a comer! Esos ratos son muy buenos. Bueno. También, otra cosa, he tenido acceso a conocer gente que, a la que yo admiraba toda mi vida y que de repente te han hablado como si fueras amigo suyo y esto te hace muy feliz porque es gente de la que aprendes todo el rato. Bueno, has recordado que tienes tres hijos. Sí. Pero además vives de ama de casa, digamos. Sí. Soy ama de casa. Eres ama de casa. Sí. ¿Haces la compra? Hago la compra, hago la comida y hago la cena todos los días. Y bien. Pero, bueno, ahora están en la adolescencia y entonces ahora concretamente es un poco mejor pero es duro, es muy duro, es muy duro. Por esto que hablábamos. Porque además ahora son masculinos, te sabes la vida de los hijos. Yo a mis padres nunca les conté lo que hacía. A mis padres si yo era virgen o no, le importaba un carajo. No quería saber esas cosas. Y desde luego no le he dicho que quería que me comprara con presas. No se me ha ocurrido. Porque vivíamos dos mundos y él tenía una ocupación que era cómo llegar a fin de mes y cómo tirar de eso para adelante. O sea, había unos roles muy bien diferenciados en la familia. Ahora es un totum revolutum. ¿Y cocinas? ¿Tú cocinas? Yo sí. ¿Eres bueno? Soy el mejor cocino de España en media hora. Sí. Pero porque no quiero estar ahí todo el día. Más de media hora ya no. No. O sea, cosas que se pueden hacer en media hora. Hay muchas que se pueden hacer en media hora. Sí. Muchísimas. Llevo dando de comer a esta gente desde muchos años. Sin quejas. Sin quejas. Sí, se me quejan a veces de homogeneidad y me han dicho hazlo tú. Entonces ya. Oye, ¿y en la relación con los hijos tú puedes mantener eso que viviste con tus padres, esa teoría de que los padres van por un lado, tú por el otro? y dejémonos un poquitín en paz, que además siempre funciona todo muy bien. ¿O has caído en el encimismo ese del momento actual de estar pendiente de cada cosa y qué te pasa y por qué tienes mala cara y etcétera? Sí, la respuesta es sí. Sí, la respuesta es sí. Seguro, porque si no, no hubiera dudado. Sí, sí, sí. Bueno, yo vivo una situación que es de bombardeo. Vamos a ver, mi situación personal actual pasa porque me paso el día metido en un programa de actualidad. Y tú no sé si has hecho radio alguna vez, pero es... pero tengo interés en hacer algo. Te conecta, te conecta, te conecta y la realidad no es el mejor de los casos. O sea, la ficción e incluso te diría que la oligofrenia que te separa también. Es un estado de pseudo-ingravidez. Pero la realidad actual es especialmente cruel. Tengo una cierta preocupación porque mis hijos pertenecen a una generación que tiene absoluta conciencia de que el mundo va a ser peor. Esto es nuevo. Para mí el mundo era una cosa estimulante. Era algo que había ahí afuera, que había que descubrir y que había que conquistar, que había que tomar y que tenía posibilidades. Probablemente era una ficción que teníamos los adolescentes, pero estaba. Uno tenía conciencia de que, ¿por qué no? iba a ser Mick Jagger o no sé quién. Daba igual, no pretendía ser estrella ni mucho menos, pero que había unas posibilidades de desarrollo en lo personal y en lo laboral. Por alguna razón, esta generación es consciente de que eso ya no es así. O sea, la percepción de que lo que uno puede aportar tiene un valor en el mercado ha desaparecido totalmente. Luego hay otra sensación también real, que no se verbaliza, porque también es duro asumir la realidad, pero... Y es que probablemente el ciudadano a partir de ahora va a ser un objeto explotado, totalmente explotado, sin ningún tipo de derecho, sin ningún tipo de capacidad de negociar nada, sin ningún tipo de reclamación de nada y probablemente sin derecho a tener un proyecto de futuro y una vida propia. Cuando se habla, yo no sé, de estos altos jerifaltes que nos gobiernan hoy, que son banqueros, yo no sé quién ha dicho ni en qué momento los ciudadanos han decidido que no manden los banqueros, pero han tomado el poder. Esto lo llaman el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Esto es un fondo que no ha creado más que desastre, miseria y catástrofes en todo el planeta. Lo que pasa es que nosotros éramos de ese lado. Ahora nos toca a nosotros que nos gobiernen ellos y nos están haciendo lo mismo. Bien, pues estos señores, cuando hablan de bajen los salarios todavía más, yo me gustaría preguntarle, ¿alguien sabe lo que ha ganado un trabajador español? No lo saben, no tienen ni puta idea. Pero ellos solo tienen una consigna, que es rebajen los salarios. Entonces, claro, flexibilidad laboral, que no haya horarios. Entonces, bueno, una persona puede tener una familia, puede crear una familia si tiene que estar toda la vida empeñada en un trabajo que ni siquiera le da para llegar a fin de mes. Esta conciencia la tienen. Ya es una desgracia en Europa ser pobre sin trabajar, porque no tienes trabajo. Pero es mucho más desgracia ser pobre trabajando. Entonces, esta conciencia ha calado. Yo lo noto. ¿Y tú lo notas? ¿Cuántos años tienen los chicos? Pues ahora tienen 22, 19 y 18. Y tú notas que están en esa... Yo no les digo estas cosas, que si quieren que lo vean... Pero tú percibes que están en... Piensa en eso. Sí. Yo no les veo la urgencia por aprovechar las oportunidades porque creen que no tiene mucho sentido. Y te preocupa mucho a ti eso, verles así. Sí, me preocupa porque hay algo en la formación que se coge mientras tanto. O sea, ese camino en el que tú intentas ser, ese viaje al final es tu vida. Entonces, es un viaje muy interesante. El proyecto es bueno. Y lo que te ocurre mientras tanto siempre es positivo. El otro, la depresión social, la dejadez, solo conduce a la morice y probablemente a la decadencia. ¿Charlas mucho con ellos o no? Pues no demasiado. No. No demasiado. No lo que debiera. ¿Crees que deberías charlar más? Sí, claro, claro. Sí, con lo que yo hablo. Pero siempre estoy ocupado con cosas. Entonces, cuando llega el fin de semana te coges a los insolventes y te vas a tocar la guitarra por ahí. Bueno, pero esto es la cosa de los separados. Ellos están un fin de semana con su madre que es cuando yo me voy al rock and roll. Cuando soy, digamos, aquí... ¿Y crees que hay manera de estimular eso? Tus chicos están reflejando perfectamente lo que tú has contado. Y tú eres un padre y estás preocupado y se te nota que te preocupa que tengan esta sensación aunque sea certera. ¿Qué cabría... Aquí hay que invitarles a la protesta, a la revuelta... Sí, 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 sí. Bueno, aquí hay una cosa que hay que inculcar. Nosotros hemos vivido una ficción de progreso y de primer mundo. Nos invitaron a ella. Nosotros nos hemos hecho ni más o menos que lo que nos ha mandado. Donde las cosas se estatalizaron. Es decir, nos incluimos en un sistema donde hacía ya siglos que la gente no se moría de hambre. Dice, bueno, pues yo no voy a ser el primer imbécil. Entonces te da cierta tranquilidad escénica. Te quita una cosa que llaman los médicos neurosis de renta, que es cuando uno tiene un accidente grave y cree que no se va a poder reincorporar. Entonces está jodido porque dice, ¿cómo voy a dar de comer a mis hijos? Esto nos lo quitaron, de plano. Parecía que estábamos metidos en un bote, en un trasatlántico que iba. Unos iban en primera, otros tal, pero nosotros íbamos ahí. Y el trasatlántico era absolutamente indestructible. Entonces esto hizo que, por ejemplo, estatalizáramos demasiado las cosas, que me den sanidad, que me den tal... O sea, el derecho a exigir esos derechos, que sí, constitucionales, pero que alguien los había puesto ahí. Y con mucho esfuerzo, mucha lucha y mucha cárcel, que es lo que ha pasado en este país. En otros no, aquí sí, aquí fue a costa de cárcel. Porque ahora que se está demonizando los sindicatos, por ejemplo, aquí se está olvidando de la gente que ha pasado años y años de cárcel simplemente por decir que mis compañeros tienen derecho a un salario justo. Y se han pasado años ahí. A los hijos de Marcelino Camacho los detuvieron en la escuela. Tuvieron la indecencia a los policías de entrar en clase y llevarse a los hijos de la clase y meterle con su padre en la celda. Esto ha pasado en este país. Por eso aquí hay que dar la cara. Y esta gente tiene que dar la cara. Y tiene que entender que aquí no cambia nada si no lo cambias tú. Pero tienes que cambiar tú de una vez. Estos señores que nos mandan son los auténticos antisistema. Que han hecho una cosa muy bien que es copar las siglas copar los adjetivos utilizar como insulto lo que ellos son en realidad. Esta gente llama fascistas a los demás. Por favor. Por favor. Esto que tú estás diciendo ahora es más o menos lo que ellos piensan o no. Claro. Ellos ahora tienen que pasar recuperar una cosa que era la lucha social. Plantarse y exigir un mundo en el que ellos se encuentren a gusto. Porque nosotros lo único que sabemos es que la generación siguiente por primera vez en la historia esto es por primera vez en la historia en cientos de miles de años va a vivir peor que la anterior. No ha ocurrido nunca. Nunca. Esta es la primera vez. Y con el progreso en las manos. Y con todas las herramientas para hacerlo. Entonces, ¿qué ocurre con estos? Tienen que tomar conciencia de que eso es así. Pero ha ocurrido otro suceso mientras tanto que es el suceso cibernético. Toda la era de internet y tal. Hay un suceso de la realidad virtual y otro de lo que está pasando en la calle. Tú te puedes encontrar convocatorias de cosas de todos allí. Dos millones de personas convocando y tres mil personas allí. Así no se cambia nada. La posición no se toma hasta que no llega a la infantería y clava la bandera ni aquí. Esta es la verdad. Si cuando la gente ha dicho concentrémonos no sé dónde, ese día se plantan un millón de personas allí, se cambian las cosas. Se cambian en un día y un día que dé la cara y se para. Ha pasado muchas veces en la historia. Pero la gente tiene que tener conciencia que es otra cosa que ha dejado de existir. La conciencia, la solidaridad. Alguien se cree que porque trabaja en una oficina con área acondicionada ya no es un currante. Tío, eres un obrero. Ese tío que está haciendo fanja a lo mejor gana el doble que tú y no te has enterado. Tú eres un currante, tío. Tienes que tener conciencia de clase. Y ha desaparecido. Esa conciencia ha desaparecido. Y entonces, claro, vivimos en una especie de estatus amorfo donde hasta que no recuperamos la conciencia y la gana de parar las cosas no vamos a cambiar. El reproche que te han debido hacer muchas veces. Tienes dinero, me has dicho que eres rico, que te manejas económicamente muy bien y mantienes este tipo de discurso tan social. ¿Cuántas veces te han reprochado eso como si fuera una contradicción insalvable? Todo el rato. Pero no solo me lo han reprochado. Eso se supone que resta valor a todo lo que diga. Bueno, yo aquí tengo dos cosas. Primero, es una cuestión de decencia. Yo pensaba así cuando no era rico. Para mí la conciencia no es una cosa que está en relación directa con la cuenta corriente. Esto le ha pasado a mucha gente que eran comunistas y ahora son fascistas. Todo por dinero. Bueno, pues, ¿les parece bien? Eso es lo que llaman, esto lo definió el señor Piqué como la trayectoria lógica, me parece que lo llamo. Para mí es completamente ilógica. A mí me merece el mismo respeto el ciudadano cuando soy rico que cuando soy pobre. El mismo. Pero no solo eso, sino que no entiendo tampoco por qué el rico debe pisotear al pobre. ¿Dónde está escrito eso? Y lo tercero, no es una cuestión ya de altruismo y de generosidad, es que es una cuestión de inteligencia. Yo no quiero vivir en un espacio rodeado de caníbales que vienen a comerme en un espacio con torretas como viven en Estados Unidos, donde en zonas residenciales están protegidos de las chusmas. No. Yo quiero que mis conciudadanos vivan también no solo porque me parece que es justo, sino porque yo voy a vivir mejor. Mis hijos van a poder jugar en la calle cuando hay paz social. Y esto tiene un coste. Un coste que además lo ven los que no la tienen. Cuando yo voy con personas que viven en Latinoamérica, que viven en situaciones muy dramáticas, cuando estoy sentado tomándome una cerveza en una terraza, me dicen esto en mi país es totalmente impensable. Aquí paro un 4x4 y nos ametrallan a todos. Y mis hijos no pueden ir a jugar por ahí. Yo no quiero esta realidad en mi país. Es decir, ¿qué pasa? Que porque tengo pasta, pues sí, quiero vivir mejor, además. Y vivir mejor significa que vivan mejor mis ciudadanos, que vivan mejor mis conciudadanos. Y todos los que están haciendo todo lo contrario algún día tienen que pagar un precio por ello. Que no necesariamente es una consejería en una empresa que han privatizado previamente. Me refiero a otro precio. ¿Te han invitado a participar en la política? ¿A dedicarte a la política? Sí, sí. No sirvo para eso. No, yo no puedo estar sujeto a unas normas, no a reglas. Yo tengo que decir lo que pienso y no tengo ninguna obligación, pero no tengo una vocación de servicio tampoco. No. Lo que tienes es vocación de no pegar ni golpe. Sí, quiero vivir bien. Sí. Me lo puedo permitir, lo voy a hacer. Pero esto no me va a impedir y decir lo que quiera en cada situación. Gracias. Bueno, gracias a ti. Bueno, gracias. Esto hay que hacerlo fundamentalmente por una cosa, porque estos señores tienen una verdad y eso es muy fácil de contar. Y efectivamente lo hicimos y claro, a partir de ahí me estuve enterando de todo el proceso y es un disparate y sobre todo la alegría con la que alguien puede hundir la vida de sus ciudadanos y tal. ¿Y cómo se ha borrado todo? Yo cuando a raíz de esto quise hacer otro trabajo, todas las entrevistas que estaban en activo, una en la cope del señor Lamela con Gemela Los Santos que no tenía desperdicio. Era casi una hora de entrevista en la que hablaban de campos de exterminio, de cómo asesinaban a la gente, de cómo un señor entraba con una gripe y salía en una caja de pino. Acojonante. Esto dicho por el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y con ese señor. Esa entrevista ha desaparecido y cualquier vestido. O sea, tú intentas buscar y no encuentras nada. Nada. ¿Cómo lo han borrado todo? Es espectacular. Bueno, o sea que dejaste la carrera de medicina. Dejé la carrera de medicina porque fue la medicina la que me dejó a mí. Había 30.000 médicos en paro. Era fácil ganarse la vida y ganar dinero haciendo suplencias y tal. Pero, mientras que yo aquí tenía que buscarme la vida seriamente, me empezó a salir oferta por el otro lado, por el lado artístico. De resultas de aquello de los bares, cuando tú estás 8 años en el mismo sitio, es un escaparate perfecto y pasa mucho tipo de... Pero ¿cómo qué? Como músico, como presentador, como anima... Por ejemplo, en cine, te pones a repasar y el otro día vi... Has participado en 30 películas. Sí, sí. En 30 películas. Sí. Una cosa impresionante. Porque también... Tienes una carrera de actor larga. Trabajador, sí. Yo ya de joven hacía cortos, actor, tal. Como tenía un aspecto muy exótico, tenía el pelo muy largo y tal, y me cogían y hacía cortos y tal. Y entonces, entré en contacto con la gente del cine que luego fueron, pues eso, con Fernando Colomo, Fernando Trueva, con toda esta gente. Entonces, eran amigos míos. Yo iba también a los cineclubs que había entonces y había cineforums y cosas de estas donde siempre iba la misma gente. Y era una gente con la pandemia encontrada. Hiciste un montón de películas con la panda. Sí. Con los Torrentes, la primera ópera prima, o sea, has estado en todo con la panda, digamos. Sí, porque... Solo que la panda ha tenido mucha calidad artística, ha hecho muchas cosas. Claro, porque es que entonces eran auténticos frikis. La gente que para hacer una cosa de estas, bueno, se tiraban años buscando y haciendo, se hacía todo en casa de amigos, con tal, por supuesto, con el equipo técnico no cobraba, o sea, que eran cosas que se hacían y era un mundo que a mí me gustaba mucho, sí, yo era muy aficionado al cine. Entonces, bueno, pues... Y de repente esos señores luego se hicieron cineastas de verdad. Bueno, pues estupendo. ¿Y no te gustaría ser un actor... Bueno, dedícate definitivamente a actores, a hacer grandes películas, ya dejando un poco de hacer papeles cómicos, de humor... Sí, pero no sería capaz de convencer a un director para que me diera un papel dramático. Estoy muy identificado con un personaje ya que yo soy. Y la sensación un poco es que si yo hiciera algo serio no funcionaría. Pero bueno, puedo hacer de lo otro. Puedo hacer de lo otro. Hice una película que, curiosamente, en Argentina, ¿sabes? Que a los actores les gusta tanto el psicoanálisis y la interpretación les encanta. Son gente que ama mucho el arte. A mí es un país que me da mucha envidia en eso, ¿no? Pues a mí me tienen considerado un tipo excepcional. Porque yo hice una película con Álex de la Iglesia, que es Muertos de risa, que allí fue mítica, mítica. Aquí se dividió en dos, los que les gustó mucho y los que no les gustó nada. Bueno, pues allí es mítica. Y yo fui a Argentina de repente a trabajar también con una serie de televisión y entonces de repente la primera noche que voy a cenar yo había notado el Festival San Sebastián y cosas que iba que de repente los argentinos me vinieron Señor Guayomén, ¿cómo vos? ¿Tal, tal, qué tal? Esto me deben conocer del caiga, quien caiga, como era formato argentino. Pero la primera noche que voy a Buenos Aires a cenar me viene el dueño del restaurante y me dice Señor Guayomén, ¿le importa que le invite a cenar? Yo, no importa, usted no sabe con quién está hablando. Pero hubiera pedido otra cosa, pero bueno, aclarado, digo, qué raro me conoce este hombre, debe ser que como hay mucho trasiego de argentinos por España, pero al día siguiente cuando fui al rodaje con Campanella por un director extraordinario, entonces estaba todo el equipo técnico con el DVD de Muertos de Risa para que se lo firmara. Dije, coño, ¿y esto? Y entonces era la película favorita de muchísimos de ellos. Entonces eso me había convertido a mí en un personaje en Argentina porque este es un protagonista de Medio Valerde, de la iglesia, que es de la... Te digo, protagonistas no he hecho muchos. Pero este es uno que me dio muchísima relevancia, me convirtió en un actor. ¿Es posiblemente la circunstancia en la que has tenido más conciencia de ser una estrella en esa experiencia de Argentina? Porque por lo demás todo el mundo... Por desgracia... Tienes una enorme popularidad, pero el caso ese parece como una estrella de cine. Sí, porque me llamaban de sitios raros, me llamaban de Chile y tal, y de sitios... ¿Y esto qué... ¿Por qué? O sea, lo de la trascendencia universal, eso no era nuevo. Sí, pero probablemente sí dije, pues esto qué cómodo es, que también sale de tu país y sigue viviendo de gorra. Cuéntame cómo es tu popularidad, porque hay muchos tipos de popularidad. Eso es un horror, un horror. O sea, la era digital ha matado al famoso, lo ha matado. O sea, es un coñazo insoportable. Y además es que es imposible transmitir al que te lo está dando. Es como si alguien te estuviera metiendo el dedo en el ojo porque estuvieras a oscuras. Y por más que dices, sácame el puto dedo del ojo, no fuera capaz. Entonces tú vas por la calle y antes solo los autógrafos, pues bueno, una cosa se llevaba bien, porque eso era una cosa para fans. Y muchos de los fans dicen, voy a buscar papel. No, no, todo el mundo quiere una foto. El que te odia, el que te mataría, el que se quiera acostar contigo, todo el mundo quiere una foto. Entonces es insoportable. El ejemplo sería cuando vas por una calle, con la calle Preciados, que hay gente que está vendiendo allí, pues yo qué sé, Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, lo que sea, y te paran un momento, perdón, no, es que tengo mucha prisa, un segundo, mira esto, vale. Dar dos pasos y otro. Pues imagínate, 40 en la misma calle. O sea, es insoportable, todos los días. Entonces, bueno, es insoportable. ¿Tiene un aspecto positivo? Y es imposible, sí, la hostelería, vives como Dios. Tienes mes en el restaurante. La gente te quiere cebar y yo soy el que mejor come de España. Yo soy un fagocito. Sí, sí. Entonces, llegas a un sitio y entonces llegas a la buena noche, Wyoming, como es lo que le gusta, entonces se va a la cocina y viene con la señora esa que dice, ¡Ah, Wyoming! Y dices, joder, cómo voy a comer. Esos ratos son muy buenos. Bueno, también, otra cosa, he tenido acceso a conocer gente a la que yo admiraba toda mi vida y que de repente te han hablado como si fueras amigo suyo y esto te hace muy feliz porque es gente de la que aprendes todo el rato. Bueno, has recordado que tienes tres hijos. Sí. Pero además vives de ama de casa, digamos. Sí, soy ama de casa. Eres ama de casa. Sí. ¿Haces la compra? Hago la compra, hago la comida y hago la cena todos los días. Y bien, pero, bueno, ahora están en la adolescencia y entonces, ahora concretamente, es un poco mejor, pero es duro, es muy duro, es muy duro. Por esto que hablábamos. Porque además ahora son más colegas, te sabes la vida de los hijos. yo a mis padres nunca les conté lo que hacía. A mis padres, si yo era virgen o no, le importaba un carajo. No quería saber esas cosas. Y desde luego no le he dicho que quería que me comprara con presas, no se me ha ocurrido. Porque vivíamos dos mundos y él tenía una ocupación que era cómo llegar a fin de mes y cómo tirar de eso para adelante. O sea, había unos roles muy bien diferenciados en la familia. Ahora es un totum revolutum. ¿Y cocinas? ¿Tú cocinas? Yo sí. ¿Eres bueno? Soy el mejor cocino de España en media hora. Sí. Pero porque no quiero estar ahí todo el día. Más de media hora ya no. No. O sea, cosas que se pueden hacer en media hora. Hay muchas que se pueden hacer en media hora. Sí, muchísimas. Llevo dando de comer a esta gente desde muchos años. Sin quejas. Sin quejas. Sí, se me quejan a veces de homogeneidad y me han dicho hazlo tú. Entonces ya... Oye, ¿y en la relación con los hijos tú puedes mantener eso que viviste con tus padres, esa teoría de que los padres van por un lado, tú por el otro y dejémonos un poquitín en paz que además siempre funciona todo muy bien? ¿O has caído en el encimismo ese del momento actual de estar pendiente de cada cosa y qué te pasa y por qué tienes mala cara y etcétera? Sí. La respuesta es sí. Sí. La respuesta es sí. Seguro, porque si no, no hubieras dudado. Sí, sí, sí. Bueno, yo vivo una situación que es de bombardeo. Vamos a ver, mi situación personal actual pasa porque me paso el día metido en un programa de actualidad. Ya. Y tú no sé si has hecho radio alguna vez, pero es... No, no, pero tengo interés en hacer algo. Te conecta, te conecta. Sí. Te conecta y la realidad no es el mejor de los casos. O sea, la ficción e incluso te diría que la oligofrenia que te separa también. Es un estado de pseudoingravidez. Pero la realidad actual es especialmente cruel. Sí. Tengo una cierta preocupación porque mis hijos pertenecen a una generación que tiene absoluta conciencia de que el mundo va a ser peor. Esto es nuevo. Para mí el mundo era una cosa estimulante. Era algo que había ahí afuera, que había que descubrir y que había que conquistar, que había que tomar y que tenía posibilidades. Probablemente era una ficción que teníamos los adolescentes, pero estaba. Uno tenía conciencia de que, ¿por qué no? Iba a ser Mick Jagger o no sé quién. Daba igual, no pretendía ser estrella ni mucho menos, pero que había unas posibilidades de desarrollo en lo personal y en lo laboral. Por alguna razón, esta generación es consciente de que eso ya no es así. O sea, la percepción de que lo que uno puede aportar tiene un valor en el mercado ha desaparecido totalmente. Luego hay otra sensación también real que no se verbaliza, porque también es duro asumir la realidad, pero, y es que probablemente el ciudadano a partir de ahora va a ser un objeto explotado, totalmente explotado, sin ningún tipo de derecho, sin ningún tipo de capacidad de negociar nada, sin ningún tipo de reclamación de nada y probablemente sin derecho a tener un proyecto de futuro y una vida propia. Cuando se habla, yo no sé, de estos altos jerifaltes que nos gobiernan hoy, que son banqueros, yo no sé quién ha dicho ni en qué momento los ciudadanos han decidido que no manden los banqueros, pero han tomado el poder. Esto lo llaman el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Esto es un fondo que no ha creado más que desastre, miseria y catástrofes en todo el planeta. Lo que pasa es que nosotros éramos de ese lado. Ahora nos toca a nosotros que nos gobiernan ellos y nos están haciendo lo mismo. Bien. De tu trabajo, porque tú eres muchísimas más cosas, eres actor, eres músico, eres humorista, eres un montón de cosas. ¿Te ha debido cambiar ahora el tipo de gente que te llama a contratar? Porque yo estoy seguro de que has sido tú el presentador más solicitado por todo tipo de festejos, eventos y cosas que se han celebrado en España. Resospecho que te están seleccionando otros que antes no te seleccionaban y ya no te seleccionan algunos que antes te llamaban. Pues bueno, sí, a mí me han vuelto a llamar hace años, pero bueno, yo lo entiendo. Porque ahora es un personaje que a unos gusta y a otros no. Entonces esto me ha polarizado, pero no he sido yo el que se ha escorado, es este país el que se ha escorado. Yo estaba aquí, estaba aquí, y este país ha hecho así, y entonces lo que antes era centro es extrema derecha. yo siempre los sospeché, yo siempre los sospeché porque los conozco desde hace muchos años y claro, los he visto engominaos, escribiendo contra la Constitución, cagándose en la democracia y luego los he visto llevando las riendas de la democracia y son, y efectivamente, y en cuanto han tenido la posibilidad, han sacado lo que son, lo que son. Yo recuerdo que el país publicó una entrevista de PEN y decía una serie de cosas y tal, y entonces, y era, la conclusión era crítica con él, muy crítica, de que era nefarcista, tal, no sé qué tal. Al poco tiempo, sacó una entrevista de Mariano Rajoy que decía exactamente lo mismo, a las mismas preguntas. Hoy gobierna este país, pero no había la sensación de que este señor era de extrema derecha, era esto que llamamos centro. España es el único país del mundo donde el fascismo triunfo gobernó 40 años y no tiene ni un solo partido de derecha, de derecha, digamos derecha, con representación parlamentaria. Es absurdo, niña. ¿Cómo se llega aquí? Vamos a empezar. Tú naciste en el barrio de la Prosperidad, en la Prospe, de Madrid. Entonces, me imagino que estaban las afueras. Tú debiste criarte por los parados subiendo árboles, ¿no? Sí, totalmente. Incluso había un árbol donde se había alucado un señor y todo. Incluso te diré que un poquito más arriba de lo que ahora es el parque de Berlín, para que veas si tengo años. Eso era un corral de ganado y pasaban por mi calle y pasaban miles de ovejas y entonces iban allí. Entonces era un espectáculo que todo el mundo se sumaba a la ventana. Madrid estaba lejos. Madrid estaba lejos. Sí, porque... Decíais vamos a Madrid. Sí, vamos al centro. Vamos al centro. Vamos al centro, pero todavía no había metro. Entonces, claro, y el centro era coger autobús, tal, si iba poco. Entonces las calles eran micropueblos. Entonces, la calle, había una calle principal y ahí estaba la ferretería, la lechería con vacas dentro. Sí, sí, yo he visto también esas cosas. Las vacas estaban ahí en un sotaño y les echaban, estaban las vacas allí. Y te daban una botella de leche y van allí. Y te doñaban una vaca que había ahí y luego lo prohibió sanidad. Pues todas esas cosas había en una calle y no había de todo. Zapatero, rebendón, que se llamaba entonces, que te arreglaban las cosas, tal, y mis padres que tenían la farmacia. Nosotros éramos los de la farmacia. Entonces te criaste como en un pueblo, digamos. En un pueblo total, donde se compraba sin dinero. Mi madre me mandaba, vete a comprar esto, vete a por aceituna, vete a tal. Yo nunca pagaba. Apuntaban, ni siquiera daban nombre, ya sabían quién eras. ¿Y en el cole eras un chaval, ¿de qué tipo de chaval eras? ¿Era revuelta, revoltoso, malo? Pero porque no podía estar callado. Yo he tenido esta tara desde la infancia, que es la que me ha hecho rico. Curiosamente, claro, tienes que hablar tanto que al final... O sea, eres rico. Sí. Paréntesis. Sí, sí, sí. Seguimos, sí. En todos los campos. Ya va. Pero que... La tara era así, pero eso te obliga a tener un cierto orden sintáctico. Y además aprendes a decir palabras y aprendes a... Y entonces, sobre todo, aprendes a hablar. Y esto es complicado para la gente. El 90% de la gente no es capaz de hablar. Yo cuando iba a estos bolos que te contaba que hacía antes, de grandes empresas, veía al presidente de la empresa cagao. Y tenía que decir dos tonterías o presentarme a mí. Solo saludar porque a mí no me pongáis texto que esto tal... Salía y estaba el tío y yo salía allí y decía este tío que está nervioso. ¿Y esto desde crío? Desde crío. Sí. No, claro, aquí solo tienes dos posibilidades. O eres gracioso o te asesinan los amigos. Porque es que es muy insoportable tener a alguien al lado que no puede estar callado. Entonces, te tienes que buscar la vida para ganarte el afecto. O sea, pero tú primero notaste que no podías ser estar callado. No podías estar callado. Sí. Y luego tenía una especial... Te castigaban todo el rato. Todo el rato. Todo el rato. Yo siempre he sido especialmente sensible a la injusticia. No sé por qué. O sea, no me deja vivir. Entonces, yo me acuerdo que había un cura que entraba en clase y nada más entrar en clase lo que yo me decía es lago y manzón de rodillas. Entonces, no me padre y luego empezaba la clase. Y yo no podía con eso. ¿No sabías por qué? Ahí perdí la fe. Digamos, era un castigo preventivo. Preventivo. Yo le caía mal. Pero yo entendía que le podía caer mal. Pero de que me puteara, él también me caía mal y no le estaba todo el día tocando los huevecillos. Pero eso me hizo perder la fe. Porque mi paso por allí no fue gratificante. No fue muy gratificante. No, dije, pues si este es el mánager del otro, pues mal rollo. Y el problema, ¿eras de los que jugabas al fútbol o era de los que jugabas a otras cosas? He tenido siempre cierta aversión a la cosa física. Sí. Sí, me he comprado mi primer chándal con 50 años. Ya. He tenido, porque la verdad, no era bueno. De claro. Era cabezón, patas así y tal, no era bueno. Y luego además me apartó de esto también un profesor de gimnasia que tuve que me puteaba. Entonces a través de, fingí una enfermedad con mi madre, me llevó al médico, este chico que le pasa la rodilla, me hicieron... Y entonces estuve exento de gimnasia. O sea que los profesores te han ido conduciendo prácticamente con sus rechazos, te han ido marcando el camino. Te han ido marcando. Y eras niño malo, eras de los que quitaban las alas a las moscas. Ahora también. Sí, sí, los detractores me enseñan el camino todos los días, de verdad. Y te decías a un niño de los que arrancaban las alas a las moscas y hacían faena, eso no. Peor. No, los niños entonces, los niños nos criamos en el... Nos parecíamos más a los llanomamis que ahora lo que hay ahora. O sea, yo en mi casa, cuando era pequeño, las casas eran muy pequeñas, mi casa podía tener 60, 70 metros cuadrados y éramos cuatro hijos y mis padres. Luego hicieron reforma e hicimos una casa más grande. Pero estábamos todos metidos ahí y entonces la gran alegría de una familia es quitarse de en medio el panorama. Yo a las tres de la tarde comía y decían, me voy abajo. Daba un portazo y ya nadie sabía dónde estaban los niños. Vivíamos en un estado de absoluta libertad. Esto nos hizo muy felices cuando éramos pequeños. Teníamos ese espacio que es de campo y tal, pero es que nos podíamos ir kilómetros de donde vivíamos, hacer hoguera, no sé qué, venían otros, nos pegaban y llegabas a casa y se ha hecho una mierda. ¿Dónde habéis estado? Por ahí. Y esa era toda la relación que teníamos con los padres. Había estado de felicidad absoluta, de libertad total. ¿Sacabas buenas notas o no? Yo he sido un enfermo en eso. He sacado todo dices o suspendió todo. No tenía un... Yo... Y ahí tengo un... Nunca he sabido por qué. Yo trabajo muy bien bajo presión total y tortura. Yo cuando he ido a colegio donde me pegaban, hostias, por todos lados, sacaba diez en todo. En cuanto me levantaban la mano, ya, se acabó. Hombre, eso nos lleva a conclusiones muy peligrosas, ¿no? Pues sí, probablemente que sea un acojonado, pero que... Que sí, que me funcionaba. ¿Y solías sacar diez más bien en algún tipo de asignaturas y cero más bien en otras o no? ¿Lo estabas repartido? Es que he sacado diez en todo. Ah, en todo. Eras muy bueno. No, no. Tenía más miedo que nosotros. Qué tan zorrado. Tenía más miedo nosotros. Yo llegaba corriendo a casa y entonces me ponía a estudiar, me ponía a estudiar. Pero esto me provocó un problema y es que cuando me cambiaron a un colegio más liberal, por esta circunstancia, precisamente, mi padre cuando se enteró de que nos pegaban esas palizas, dijo, pues coño, entonces nos cambió de colegio. Y esto es bajas de las notas. Que, por cierto, era el mismo colegio que viva Millás, Juan José Millás, que en su libro El Mundo habla del colegio y no se acuerda y se llamaba Colegio de la Foncilla y de un padre que efectivamente se casó luego con la de matemáticas porque tenía en su rollo. Se llamaba el padre Amalio, que igual vive todavía. Yo tenía una renta, yo con ocho o nueve años sabía hacer raíces cuadradas con decimales, que era una cosa ya de mayores. Entonces me metieron en Ramiro Maestu en un instituto de Madrid, Ramiro Maestu estaba en la calle Serrano y yo era el primero de la clase, pero yo no pegaba ni chapa, solo del bagaje que llevaba del otro colegio. Entonces me acostumbré a vivir sin trabajar. Llegó un momento en que te fueron cazando. Y ya nunca más he recuperado la... Entonces toda mi vida realmente ha sido un esfuerzo por no pegar ni sello. Lo que pasa es que me ha salido bien. Sigues ahora manteniendo esa vocación. Sí, sí, sí. Eres un vocacional de la molicie. Bueno, lo que pasa es que evitar el trabajo se convierte en un trabajo en sí. Pero yo he tenido una suerte que es vivir de algo que te permite no trabajar. Esto es trabajar en términos reales. Yo considero trabajo todo aquello que se hace que es un proyecto que no te interesa nada y que lo haces solo por conseguir sacar adelante a tu familia o para comer tú. Eso es un trabajo. Ahora, lo que se hace a gusto... Quiero decir, por ejemplo, Picasso yo no le considero un trabajador. Le considero un privilegiado. Oye, ¿estudiaste medicina porque querías ser médico de verdad o te empujó un poco la cosa familiar de farmacia por ahí caigo? Sí, yo vengo de una España que yo nací en el año 55. Cuando llegué a la universidad en el año 72 esto se tenía muy claro. O sea, el estudio era fundamental en la formación y en el futuro. Era fundamental. Para mi padre era una obsesión que estudiáramos. O sea, el paso que se había dado de que sus hijos fueran a la universidad aunque mi madre era... Fíjate, mi madre se casó muy mayor. Mi padre se casó con 40 años y mi madre tenía también entre muchos, 35. De ser de las pioneras y fue a estudiar. Sí, sí, de las primeras personas y encima con un esfuerzo de sus padres que eran agricultores tremendo. Entonces, claro, esto era algo que no había que perder. O sea, el relevo había que darlo como fuera. Entonces, desde pequeño a mí me inculcaron que yo iba a estudiar. No sé cómo ni por qué. A mí nunca me dijeron hijo mío, ¿no te gusta la mecánica? Hijo mío, ¿no te gusta aquí? No, 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 no. ¿Y entonces eras consciente de eso? ¿Te sentías responsable al estudiar? Sí, sí. Yo sabía que iba a ir a la universidad. ¿Y sabías que tenías que hacerlo bien? Tus padres funcionaban ahí. Entonces yo tenía dos hermanos que ya habían empezado farmacia. Ya. Una hermana y un hermano. Y entonces yo, que era el tercero, dije, bueno, estamos tres farmacéuticos. Entonces, porque esto era muy también ¿Quién te llama José Miguel? Uf, ya prácticamente nadie, porque mis padres se murieron y yo creo que eran los únicos. José Miguel es un nombre casi para distinguirse. Aunque ya al final la fama puede con todo y incluso se metía en la familia. Ya. ¿Y Monzón? ¿Te llama alguien Monzón, señor Monzón? Sí, los teleoperadores y eso, cuando me llaman Paco. Para venderme cosas. Chechu, ¿qué te llama? Chechu, pues mucha gente, casi toda la gente que me conoce porque dicen, ¿cómo le llamas? Les parece sorprendente y todo el mundo... ¿Y Wyoming? Wyoming, la mayoría de la gente. Pero incluso mis amigos, ya a veces indistintamente. Mi padre, cuando no estaba, yo delante, decían, ya está aquí Wyoming. Oye, y gran porque, me acuerdo cuando lo de Tuto Pavarotti, había gente que se creía que Pavarotti era el apellido y Tuto el nombre. Habrá gente que se cree que a lo mejor te apellidas Wyoming y te llamas Gran. Bueno, pues te diré que Gran, solo me lo llamo yo, después de muchos años de tal, no he conseguido implantarlo. La gente me llama Wyoming, así, con una cierta confianza que yo no les otorgo. Pero te diré que a título de cachondeo que en determinada radio, bueno, sí, fue en la COPE, Montaron un lío tremendo porque decían que era un impostor, que ese título de grandeza no me lo habían dado tal, que yo lo usurpaba. era una broma. Ah, o sea que, como si fueras grande de España, no eres grande de España. Exacto, que era un impostor. O sea, aprovechamos la ocasión para desmentir que eres grande de España, no eres. Lo soy, pero no me lo han reconocido. Es médico, músico, actor, humorista, presentador. Muchísimos le idolatran, algunos le odian. Se llama Monzón, se llama José Miguel, se llama Chechu, se llama Gran Wyoming. Unión de la Cámara Oye, te has convertido en una especie de icono sociopolítico. ¿Esto ha pasado porque tú has decidido que pasara o te han empujado los vientos de la vida a ese sitio? Bueno, yo tengo parte de la responsabilidad, pero no toda. También pasa que la gente se esconde y no quiere hablar. Esto es un mal de nuestro país gordo, y hace bien. También, si de supervivencia hablamos, yo les recomiendo que no hablen. Ahora, si lo que hablamos es de llevar una vida honesta y tranquila, pues yo sí les recomiendo que digan lo que piensan, porque es el mejor de los casos. Creo que la libertad está para usarla, si no, que no tiene sentido. Te has convertido en el azote de la derecha más derecha, la cual derecha más derecha te han convertido en el enemigo público número uno. Bueno, en la semana anterior a esta que estamos tú y yo hablando, ya me han relacionado con la bomba del Pilar de Zaragoza, y me han acusado de ser cocainómano, que no me parece una acusación de nada, pero no lo soy, y de ser traficante de cocaína. En fin, no está mal. Para una semana no está mal. Bombas y tráfico de drogas en una misma semana está bien. Bueno, hasta hace no mucho también había sido responsable de una paliza que le habían dado a un colega nuestro, que le llevó al hospital en una noche, en un pub. Bueno, sí, lo preocupante de esto, pues esto decía que por qué la gente no habla, pues tiene sus razones, porque esto no solo lo decía allegados a esta persona y los medios de comunicación, incluso se llegó a formar una especie de asociación que los que no firmaban eran unos detractores, pidiendo, pues eso, libertad de expresión y reivindicar que esto como un atentado, porque es que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, salió diciendo, a esto nos ha llevado la España de Zapatero, donde los periodistas críticos con el gobierno son apaleados por sicarios. Y entonces, después de esa declaración así grandilocuente, decía que había habido una persona que era el autor... Esto que se han sacado ahora, ¿sabes? El autor intelectual. Que esto es nuevo. La primera vez que lo oímos fue a raíz del atentado del 11M, ¿te acuerdas? Sí, sí. Porque antes tú y yo nos hemos criado con ETA, ya existía, seguía existiendo, y nunca se había hablado... Cuando había una bomba, nunca se había hablado del autor intelectual. Alguien ponía una bomba. Tampoco hay que ser un gran intelectual. O sea, dejar una bolsa de deportes en unos servicios y que aquello explote, no creo que haya hecho una obra de ingenieros. Pero bueno, en cualquier caso nunca se había hablado. Hasta ese día que empezó a hablarse del autor intelectual. Y a partir de ese día los atentados y todo este tipo de cosas tienen autores intelectuales, que es uno es el que ejecuta y otro es las circunstancias. Y claro, en ese saco cabe todo Dios. Y ahí es donde tú estás ahora viviendo habitualmente. Ahí es donde yo entro autor intelectual de muchísimas cosas que me hacen. ¿Y cómo lo vives eso? Mal. Porque en concreto, por ejemplo, con el Pilar de Zaragoza, ahí se casaron mis padres. Y mis padres de Teruel. Entonces, claro, yo no tengo nada absolutamente... No contra la Basílica, ni siquiera contra la religión. Pero muchísimo menos con el hecho de poner una bomba. Entonces, que me metan a mí en esa mierda, pues no sé. Yo lo llevo mal. Pero sé qué es lo que quiere decir. ¿Qué quiere decir? Cállate ahí, de una vez. O sea, cállate porque te hemos traído caña toda la vida. Yo te conto una anécdota que me he pasado porque es graciosa. Trabajaba yo en Televisión Española, tenía un programa que se llamaba La Azotea, que duró poco, ocho programas. Y estando yo allí, recibí una cosa en Fax entonces, que se llamaba El PP Informa. Entonces, una cosa que salía del Partido Popular contando todo tipo de fechorías mías. Pero hace unos cuantos años ya ves. Sí, hace unos años de eso. De manera que tú tienes currículum ya, ¿no? Yo tengo currículum, sí. En esto de autor intelectual de cosas. Sí, sí. Entonces esto era para distribuir a la prensa y que sacaran. Esto lo hacía el Partido Popular. En esa misma época, a la directora de Radio y Televisión Española, que fue allí a no sé qué cosas, una de las preguntas que le hicieron era ¿a cuánto ascendía el contrato secreto que tenía yo, Gran Wyoming, con Televisión Española? Pero además la pregunta era así, en esos términos. Que había hecho Zapatero por pagos en servicios. Bueno, oílo usted. Entonces la señora dijo que no, tal. Y nunca se... Luego no lo investigan. Porque yo quiero que lo investiguen y que lleguen a alguna conclusión. No. Y tú no puedes hacer nada como ciudadano. Ellos están en Congreso de Diputados. Yo hablé con algún amigo que se dedica a la política y le dije, oye, yo quiero ir allí a responder eso porque a mí me parece grave lo que dicen. No, no puedes hacer nada. Pero eso no le pasa a todos los que son críticos con el gobierno. Te pasa especialmente a ti. ¿Hay algo en ti que te convierte en más autor intelectual que otros? Pues que lleve más tiempo. Probablemente lleve más tiempo. Hay gente que aprende la lección y otros no. No sé por qué a ti... Tú, por ejemplo, pues tú tienes un halo de prestigio como gran profesional, del gran periodista y has sido premio por todos lados. Y yo soy un freak del mundo del espectáculo. Aunque ahora parezca que soy periodista, yo no lo soy en absoluto. Yo soy un hombre que viene del mundo del show business. España es el único país del mundo donde desde las instituciones se ataca a sus artistas y a sus intelectuales. Desde las instituciones. Esto no ha pasado nunca. Quiero decir, si a Obama o a Bush se le ocurre empezar a atacar a aquellos que están apoyando al rival, automáticamente está descartado en esas elecciones. Esto es una cosa que se respeta muchísimo en los países democráticos, independientemente de la ideología. No puede ser más de derechas que el que tenemos, pero esas cosas se respetan muchísimo. Este país ha ido en tromba a raíz de que los artistas, de los cuales yo me encuentro muy orgulloso, y todavía recuerdo y quiero aprovechar esta charla para recordar a Fernando Fernández Gómez, que es un hombre que llevaba una vida un tanto recluida, y ese día salió de su casa en una silla de ruedas... Hablas de las manifestaciones, de no a la guerra. Estuvo allí al frente. Yo quiero que en los países las personas privilegiadas se acuerden de la gente a la que le deben todo, cuando tienen que dar la cara. Y para mí, Fernando Fernández Gómez es un ejemplo moral. Bueno, es un ejemplo moral a destruir por parte de esta gente. Ese día todo el colectivo de artistas se puso del lado del pueblo español, que se calculaba en torno al 90% que estaban contra la guerra. Desde ese día han sido demonizados y atacados sistemáticamente. Desde los medios de comunicación se han dicho todo tipo de barbaridades. Ni siquiera cuando, por ejemplo, a Javier Bardem le dan un Oscar, estos nacionalistas españoles de la unidad de España, que no quieren que se rompa, tuvieron los cojones de ir hablando en plata y aquí decir un español, que eso es lo que más le gusta. No. Un vendido al sistema americano, que tal. Di allí lo que dices aquí. Pues allí dirá lo que tenga que decir. Oye, en Guayamí... Y termino, perdona. El señor Montoro tiene la desvergüenza en el Congreso de los Diputados de decir aquí no necesitamos llorar de par días que pagan fuera, porque ya lo están haciendo. Esos señores cotizan donde trabajan. Y el señor Montoro lo sabe. Y lo que está haciendo es absolutamente miserable. Y cuando el señor Bardem trabaja en España, cotiza en España. Y cuando trabaja en Estados Unidos, cotiza en Estados Unidos. Y hay que enseñarle esto al señor Montoro, que vuelva otra vez de Teleñeco, donde tenía que estar. Pues hay un Estado de opinión que ha captado ese mensaje. Digamos, ese mensaje aprendido, digamos, en una capa no desdeñable de la sociedad española. Sí, sí. Yo, esto me lo han dicho mucho. Yo voy a, de repente, a sitios y tal, subvencionados, no sé qué. Bueno, te decía esto de Televisión Española. Yo hice ocho programas. Mi paso por la televisión pública ha sido anecdótico. Por supuesto, cuando gobierna el Partido Popular, yo no piso ni Radio Nacional, ni Televisión Española, ni nada. Estos señores no funcionan con listas negras. Iñaki y Gabilondo, te lo cuento, para que tú que eres periodista que lo sepas. Y yo esta conversación la tuve con el que era entonces director de Radio 3, que me dijo, eso no es verdad. Dije, pues es verdad. Dijo, bueno, pues tú vas a venir a la radio. Yo no te lo recomiendo, pero me llamó, me conceptó una entrevista y luego me llamó, me dijo que no, que efectivamente, que no podía ir. Y eso en una de las facetas de la época. O sea, los hijos de los médicos estudiaban en medicina y los hijos de los abogados eran abogados. Y los periodistas... Se seguía mucho la tradición del oficio del paterno. Bueno, no todos, aunque se tenían muchos hijos. Entonces, siempre había uno que decía, uno militar, otro sacerdote, se lo quitan de encima. Entonces, pero sí, yo entonces entré en medicina por eso. ¿Y sacaste bien la carrera? Bueno, se repitió el ciclo. No te forrarían ahí, ¿no? O sea, saqué primero a la primera. Sí. Bueno, esa fue... Ahí vino mi educación política. Yo, el primer día que llegué a la Universidad Complutense de Madrid, yo venía de un mundo donde el comunismo era una palabra que no sabía ni qué significaba. Ya tenía 17 años. Lo había oído. Solo sabía que eran muy malos y que mataban niños. Pero nada más. Entonces... Ya sabía lo fundamental. Sí, ya había aprendido lo fundamental. Entonces, llegué a la universidad y la primera imagen de la universidad... Ese año había habido un boicot a los exámenes y repetían todos los de primero. Entonces, había una... O sea, había terminado el curso en huelga y empezaba el curso. No se sabía qué iba a pasar. Entonces, yo cuando entré a matricularme lo que me encontré fue una fila de policías nacionales de entonces, se llaman grises, con ametralladoras, con metralletas. Dije, hostias, esto no parece un videojuego. Entonces, pero claro, como cualquier persona decente, dije, estos son los malos seguro. Primera nota. Entonces, entré, me matriculé y ya después en la universidad me enteré de que efectivamente eran los malos. Y aquí el mundo yo sí que lo dividí en dos. Esto ha sido muy drástico. Los que tenían la decencia para entender lo que pasaba y los que tenían la indecencia para mirar para otro lado. Aquí se torturaba, se secuestraba, se mataba, pero si no te metías en líos no te pasaba nada. Los que pensaban así estaban en una España y los que pensaban así estaban en otra y eran los que se van las hostias. Bueno, pues así hasta hoy. Con respecto a los estudios, yo primero... Dices que primero lo sacaste bien. Yo lo saqué bien y entonces me hice hippie. Ay, palmí. Te hiciste hippie. Me hice hippie porque me fui un año... El verano de primero me fui a Ámsterdam. Y entonces en Ámsterdam había una liada de cojones allí. De tal, porro, tal. Yo caí allí y por poco palmó de lo que vi. Porque claro, yo venía de un mundo absolutamente gris, siniestro, represivo y tal. Que en realidad no te enterabas. Pero en todas las plazas, en la plaza Anton Martín, en Ciebeles, estaban los llibes de la policía. O sea, era un país tomado por la policía. Cuando salía afuera, no había guardias, no había nada. Y no solo eso, sino que la gente que aquí tenía que disimular, allí eran dioses. Decías, coño, pero si estos tíos del pelo largo. ¿Qué pasa? Entonces me enamoré. Y perdí ya cualquier capacidad de raciocinio para volver a integrar. Todo el atuendo hippie correspondiente, reglamentario, etc. Yo llegaba el pelo por la cintura. Yo era el que llevaba el pelo mal. Por cierto, me dieron una paliza por eso. ¿Ah, sí? Sí. Esto la gente, claro, cuando habla de cómo era eso. Efectivamente, si no hacías nada. Pero el día de los asesinatos de los abogados de Atocha, a mí me pilló de hippie en Mazagón. Yo me había ido con unos colegas y estábamos ahí tirados en la playa a verlas venir. Porque aquí la autoría no se metía mucho. Estaba siempre a por los rojos. Estos que aquí estaban ahí, lo dejaban tranquilos. Entonces yo estaba allí. Cuando volví a Madrid, yo no me había enterado de lo de la matanza de Atocha. Y me fui al bar donde iba siempre. ¿Con tu pinta? Con mi pinta. Y allí había poca gente, que eran argüelles. En una zona universitaria. Digo, qué raro que no había yo nadie. Pues aquí me quedo yo tomando unas cañitas hasta que aparezca el personal. Entonces no había móviles. La gente iba a un sitio fijo que dónde se enteraba de lo que pasaba. Entonces, de repente, veo que para un jeep de la policía. Digo, coño. Miro así y digo, estoy solo. Y efectivamente entraron dentro y la pregunta era, ¿tú que eres un hombre o una mujer? Yo sabía que la respuesta correcta era que te ibas a llevar dos hostias. Porque, claro, si digo, hombre, malo. Total, como me quedé callado, no sabía que no contesta, me sacaron del pelo y me pegaron una somanta que me quedé tirada en la calle. Ese día me entraba un gran de hacerme terrorista. Quiso Dios no llevarme por ese camino. Pero yo llegué a mi casa solo con esa sana intención. ¿Y te cortaste el pelo? No. No. Pero no me hice terrorista. Pero llegué a mi casa, me metí en la cama, estuve un par de días en la cama y estaba realmente jodido porque era muy humillante. Simplemente que alguien decidiera hacer de eso tu vida o tal. Porque, ¿qué haces ahora? ¿Te la comes? Pues sí. Vas a la policía a denunciar. Pero ya con esto, digamos, con esa mentalidad que traía hasta Ámsterdam, ese shock que habías vivido. Me vino todo una cosa de aquí hay que ser anarquista y hay que ser de todo. Porque, claro, te apalean tal, aunque sea bueno, por la pinta y tal. Entonces me hice malo. Entonces, ¿esto qué influyó en mi carrera? Dejé los estudios para hacerme hippie. Pero luego los terminé, o sea que yo estuve 10 años en la facultad, pero estuve 4 o 5 sin ir, sin pisarla. Entonces, ¿qué pasó? Que luego hice 4 años en 2 y medio. O sea que realmente, si lo miramos desde el punto de vista de los estudios, está bien. Si lo miramos desde el punto de vista del bagaje total, no. Porque yo en aquel tiempo me hice un grupo de rock and roll y ya viví. Entonces metí unos años en el rock and roll. ¿Pero tú ya sabías tocar la guitarra y tal? No, no me dejaban. Yo quería tocar la guitarra pero los músicos son muy perros. Y entonces no te dejan hacer cosas. No toman que no se ve bien. Coño, voy a hacer una rítmica. No, tú di tonterías que lo que te sale bien. Coño, ¿pero qué? Una pandereta tampoco. Entonces no me dejaban. Y ahora que soy mayor, ni aquí he tenido que cumplir. Ahora sí, voy con un grupo que ya digo, pero toco la guitarra. Y voy con unos chavales. Eso sí que es maravilloso. Es un rincón que posiblemente mucha gente no conozca. Otros muchos sí. Tienes un grupo que se llama Los Insolventes. Te sospecho que le has puesto el nombre tú. Sí. Sí, son chicos jóvenes. Chicos jóvenes. Sí. Y te vas por ahí todos los fines de semana por ahí a tocar por bares. Ahora nos vamos a Vigo. Hace tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Cuatro años llevamos dando vueltas por los bares. Cuatro años sin parar. ¿Voy a Vigo? A Vigo toda España, toda España. Canarias, tal. Paibasco, Cataluña. Y tocar rock. Y en todos los sitios nos quieren. Sí, sí, sí. Y repetimos, además. A la gente le gusta lo que te gusta. Hacemos versiones. Solo lo he hecho para divertimento. No pretendo con esto contar mi vida. Salgo allí, a degüello. El rock de toda la vida. El rock de toda la vida. Con mi amplia, toda castaña. Es que no sé si es un término que viene bien para la cadera, pero es lo que se llama a toda polla, que es una forma de tocar. Entonces se ponen con pedales, con ampli, y entonces es el desestrés absoluto y para mí es una terapia perfecta. Y son buenos los chicos. Muy buenos. Sí, sí. Ellos tienen un grupo a su vez que se llama Última Experiencia que hacen su rollo. Pero contigo son los insolventes. Sí. Tenían veintitantos años y los vi en un bar y digo, jo, que bien tocáis. Nos hicimos amigos y vamos a hacer esta aventura. Íbamos en una furgoneta, yo cargo, descargo y monto con ellos. O sea, que es una cosa que hacemos, bueno... Con mucha frecuencia. Fin de semana sí y fin de semana no salimos fuera. Y los otros a veces tocamos por Madrid y tal. O sea, después de estar una semana entera así trabajando, coges el fin de semana, te coges la furgoneta y os vais por ahí a tocar a un bar a oviego. Y llego el lunes destrozado. Sí, como nuevo. Bueno, regresamos todavía y no se termina la carrera. Ya se termina la carrera. Has aprobado la carrera. Después de estar en diez años, durante cinco lo olvidas, te dedicas a tus músicas, a tus historias y vuelves y en dos años y medio acabas la carrera. Sí, tengo la suerte de encontrar un grupo de amigos que dicen, vamos a terminar. Y entonces, porque se nos acababa el plan de estudios. Había un plan de estudios que se acababa y si no acabábamos en una fecha concreta, había que empezar todo un lío. Entonces, bueno, yo no hacía otra cosa. O sea, de lunes a domingo, domingo incluido, yo me levantaba a mediodía, estudiábamos toda la tarde, cenábamos y toda la noche hasta que se... Y entonces a dormir. O sea, como nos estuvieras haciendo oposiciones a notarías. Oposiciones a posiciones. Claro, claro. Es que yo además me tenía que examinar oral, que lo pasé muy mal porque no tienes ni puñetera idea de lo que estás contando. Y además te examinas con un señor catedrático que es una figura que te está mirando y dice, a ver, dígame la litiasis renal. Y tú estás ahí diciendo la litiasis renal. Que siempre, una cosa, cuando no se tiene ni puta idea, que preguntas seis veces litiasis renal, sí. La litiasis renal, sí, la litiasis renal. Pero ahí lo de la verborrea te ayudaría algo, ¿no? Sí. Sin duda, sí. Yo siempre decía, ¿puedo tomar notas? Sí. Entonces me pasé unas notas y luego intentaba exponer como buenamente podía. Pero eso, un inciso para ir a saltos. En esos cinco años que paraste para... Rock and Roll. Rock and Roll. Tenía un grupo de rock and roll que se llamaba Paracelso. Nos presentamos a la primera... El primer concurso Rock Villa de Madrid. Ahí estaba también el maestro reverendo, ¿no? Estaba el reverendo. Sí. Y estaba mi hermano, Seijo, estaban unos amigos, Aris y tal. Bien. Entonces estuve ahí unos años. Y luego, cuando se deshizo el grupo, porque entonces estaba la mili también, que era otra cosa que ya ha desaparecido. ¿Y hiciste la mili? Sí, sí, sí. ¿De dónde? Estuve en el campamento en Cáceres y luego el resto en Madrid. ¿En tierra? En tierra, en tierra. Sí, sí. Fuiste muy heroico, sí. Sí, bastante... Yo estaba de médico, como para hacerlo encima, en parapente, con la técnica que tenía yo. Sí, sí. Pues el... Sí, yo terminé la carrera y luego me fui a la... Agoté las prórrogas. Si pueden pedir prórrogas. Bueno, pero seguimos, que cuesta recoger el hilo. Sí. Para Celso. Para Celso. Por culpa de la mili, los grupos, las novias estas se deshacían. Entonces yo me quedé con el reverendo. Esto es una etapa muy amplia de mi vida. Pero con el reverendo no podrías tocar rock and roll. No. Esa es mi faceta de largar, que yo no había explotado. Con reverendo, que él tocaba el piano. Ahí está. Él toca el piano. Entonces decimos, bueno, vamos a buscarnos la vida por los bares. Entonces, claro, piano y voz, ¿qué coño haces? Roll, desde luego, no. Entonces decimos, bueno, pues, cuplés, boleros, tal. Yo era un cantante absolutamente desastroso. Entonces, cuando llegaba el tema, yo lo intentaba retrasar el momento y lo presentaba. Bueno, este tema lo compuso Antonio Machín. Ahí está. Un cuarto de... Entonces la gente se reía. Pero yo no lo decía. Dicía, coño, se ríen, pero yo no estoy hablando de cachondeo. Entonces había algo ahí que le resultaba cómico. Entonces me especialicé en largar delante del público. Y esto es una cosa muy curiosa. Cantabas cada vez menos y hablabas cada vez más. Yo era... Y en esto no quiero ponerme una medalla, pero esto es verdad. Nosotros venimos de un mundo de la censura donde la gente no podía hablar en los escenarios. De hecho, en los teatros tenía que haber una butaca por si el censor iba, había que dejarla libre, y entonces repasaba con el libreto y si alguien decía una frase que no, una morcilla, le podía meter un puro. Conclusión. En este país no había una cosa que se llamaban stand-up comedian, que es lo que se hace ahora, el club de la comedia, toda esta gente, estos cómicos que largan. Yo era de los primeros hombres en España que hablaba en el escenario y de eso hice una profesión. Pero una profesión que si tú ves una grabación de entonces no tiene ni puñetera gracia. Bueno, ¿esto en qué consistía? Pues se petaba. ¿Por qué se petaba? Porque la gente no había visto a un tío hablando. De todas maneras, tú tienes una particularidad que habrás debido analizar seguramente. Tú te pones a hablar y la gente sonríe y se empieza a reír aunque todavía no hayas dicho nada gracioso. Es tal vez tu manera de hablar. Tienes una manera de hablar muy particular que parece que advierte que vas a dar una pedrada un momento u otro. Aquí hay dos cosas también. Solo meter algo ahí que te digo por supervivencia. Había una cosa que decía Groucho Marx que si eres capaz de hablar durante mucho rato al final te saldrá algo gracioso. Entonces cuando viene eso tú dices yo. No es producto de mi deterioro sino que aquí hay una forma de capitalizarlo. Una, hundiendo toda tu estima se ríen de mí. Dos, soy un tío cojonudo. Bien, opté por lo segundo y cobro por ello. Pero que me especialicé porque había una cosa que hacíamos con otro tío que no tenía pie ni cabeza que era que os queríamos el diario ese, démelo. De una página tal. Entonces yo leía una noticia y la analizaba. Me ponía a hablar. Pero lo que le sorprendía a la gente no era lo que decía sino que fuera capaz de hablar. Que alguien fuera capaz de hablar sin guión y sin nada diciendo lo primero que se le viniera a la cabeza como un otomata. Como si fuera un tipo hipnotizado. Con lo cual la actuación con el maestro reverendo cada vez tenía menos música y más palabras. Entonces se convirtió en un show. Y estuvimos 30 años. 30 años. Estuvimos 8 años 8 años fíjate que se dice pronto en el mismo bar. 4 años todos los días sin salir de ese bar. Todos los días. Incluidos los domingos. Los domingos hacíamos dos pases. 4 años se llamaba La Aurora. Y luego decidimos cambiar y hacíamos 2 días en La Aurora y 2 en otro bar. Total 8 años en un bar. Y era el hombre más feliz del mundo. Yo llegaba allí a las 10 de la noche copas gratis rollete allí venían todos los colegas a verte un día venía uno otro día es otro. Vamos a recuperar el hilo porque van soltando ellos por distintas direcciones. Pero esto ha sido la parte fundamental de mi formación como artista. Pero es curioso apareciendo de esta manera al presentar porque no te atrevías a cantar mucho pues a fin echándole ahí un poquito de discurso. Cuando acabas finalmente la carrera pensabas dedicarte a la medicina. No. Sí. No sabía porque ya llevaba esta vida paralela. Pensabas dedicarte a la medicina y hacer esto. Dejé completamente el mundo del escenario cuando terminé la carrera esos dos años y medio me aparté completamente con la intención de regresar luego o la intención de iniciar tu camino como médico. Yo en principio quería acabar la carrera y sí porque veía que esto del arte pues igual no me daba para comer. Entonces terminé la carrera e intenté ser médico. Bueno, estuviste en Buitrago creo de médico. No sé cuánto tiempo. No, no, poco, poco porque fue lo que me echó de la carrera de medicina. ¿Qué te echó de la carrera de medicina? Yo estuve primero haciendo suplencias. No, primero estuve en la mil y un año de médico y también hacía por las tardes ahí llevé una vida absolutamente delirante que no sé ahora cómo pude hacerlo porque estaba por las mañanas iba a la mili por la tarde pasaba a consultar en la ciudad social que hacía una suplencia y por la noche me iba con el reverendo a tocar ahí y acababa como a las cinco o las seis de la mañana y a las ocho volvía de médico a la mili así estuve un año entero sin dormir y entonces claro ese deterioro producía que también en la mili me tenían por un colgado pero en el escenario lo abordaba porque cuando estás en ese estado de semilevitación extraño que la neurona no funciona bien hay un ciclo circadiano de hormonas y de cosas que te trastornan la parte más peligrosa es cuando te tocaba actuar de médico porque estabas medio oído también sí pero era una función fácil porque yo me había criado detrás del mostrador yo me tenés con aquellos niños que con 12 años yo vivía encima de la farmacia y era baja que hay gente entonces tú bajabas aquí no había el rollo de la explotación tú tienes que echar una mano ahí entonces yo me he criado en la farmacia despachando ¿qué pasaba? que yo dominaba completamente el bademecum que era el trabajo que tenía que hacer en la sociedad social porque yo hacía asistencia primaria que consistía que era el gran problema que tenían sin embargo mis compañeros que decían esto es una flocosis no sé qué tal ¿qué hacemos? entonces yo decía ¿qué le pasa a hacer esto tal sin tener esto? ese era mi trabajo y si veía una cosa grave que esto sí queda tenía que tener ojo derivar pero esa asistencia primaria la dominaba pero la dominaba de pipi pipi o sea de que yo despachaba recetas como el que da cartas en un casino entonces se me daba bien eso ¿y en Buitrago? entonces en Buitrago llegué a Buitrago y allí me encontré con un parolama desolador ahora hay cinco médicos cuando yo estaba entonces yo he llevado a cinco pueblos y Buitrago entonces Buitrago yo hacía una suplencia de verano entonces es un pueblo que el médico está en función del censo muy pequeño tenía un médico asignado pero en verano se petaba de verano y antes había pantanos entonces yo tenía miles de personas a mi cargo y ni puta idea entonces era una cosa complicada yo tenía la consulta una media de 70 80 personas diarias más luego la gente que como veía que había mucha gente se esperaba la noche y te llamaba que a mi niño le doy la granta oye señora entonces pretendían que hiciera lo mismo no dormir pero en vez de estando en un bar trabajar no fue muy duro para mí a eso se sumaba que además pasa la carretera general que entonces pasaban ahora ya el sistema de autovías pasa la carretera general y cada vez que hay un accidente la Guardia Civil se empeñaba en despertarme entonces me llamaban y me hacían ir a 7, 8 kilómetros a ver un desastre acojonante que también a las 4 de la mañana pues no era lo que no quería ver para colmo cometí un suicidio social irreversible que fue que apareció un grupo rock and roll a las fiestas dos colegas míos entonces me cogí un moco y me subí a cantar con ellos y estuve cantando entonces claro no era el médico perdiste la respetabilidad totalmente que también la perdí en los festejos taurinos donde te hacían firmar que allá había unidades de sangre había de todo y no había de nada y dije no esto no lo firmo y me metí en un lío con la autoridad competente pero ahí me tienes a mí sentado con la cura el capitán de la Guardia Civil el alcalde y tal y una cartera que baja jamás era patética porque era la que tenía del cole pues no tenía otra y cogí la del cole que era una de estas de cuero que estaba hecha una mierda y con calcomanías que se llamaba entonces pues esa es la que yo tenía de médico y de repente en el primer toro de tal el banderillero no acierta y se clava la banderilla en la pierna una cosa que he contado mucho pero es que claro y ahí está el monzón el doctor y toda la plaza descojonada de risa porque sabían que yo era un friki señalando yo allí claro como queriendo decir hay algún médico en la sala y yo en la plaza y yo como mirando y yo cojo el este y me fui con el banderillo y decidí que no que era demasiado trabajo fíjate cobraba yo una cosa que se llamaba volantes de desplazados cuando tú no eras de allí y estabas de vacaciones tenías que hacer un papelillo se llamaba un volante de desplazados eran treinta y tantas pesetas o veinte lo que te daban extra junté más de trescientas mil pesetas en volantes de desplazados o sea el curro que yo me di eso sí aprendí a dar puntos de sutura con las dos manos con los ojos cerrados o sea porque los niños cabrones se caían de las bicis a posta para ir a las médicos bueno bueno horrible horrible fue una especie de ¿a qué conclusión llegaste sobre la medicina? bueno llegué nada más llegar llamé al inspector le dije vente ahora mismo y soluciona esto pues yo me voy a mi casa y te convencía de que diera la cara yo en realidad no ejercí la medicina di la cara por el insalud que es otro concepto distinto y entonces yo he trabajado como en un campo de refugiados de Rhodesia no tenía nada que ver con lo que tenía con la sociedad en la que vivía pero esa tu profesión aunque no la ejerciste o tuviste ese choque tan brutal supongo que sí que anda en el fondo en tu conciencia y en tu experiencia porque hiciste un documental que además en ese caso creo que lo dijiste tú en el caso de lo de el hospital de Severecho de Leganés cuando hubo aquella acusación tan brutal contra los médicos y tal y saliste con tu me imagino empujado por tu conciencia empujado también por tu condición un poco de colega que estaba imaginándose lo que estaba pareciendo bueno claro esto es lo que hablábamos antes cuando fui a la universidad los que miran para otro lado y los que no es que es así de sencillo yo me invitaron a ir a una cena yo había oído hablar de esto remotamente del hospital de Leganés y me invitaron a ir a una cena me dijeron no hay una cena homenaje a estos tíos 20 joder un amigo pero hombre sí 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 entonces cuando llegué allí coño una personalidad estaban completamente abandonados pero lo primero que me sorprendió era que era un salón de bodas inmenso y había como 1500 personas cenando digo hostia yo pensé que iba a ser un restaurante dije pero esto que es porque ya entonces eran sus compañeros que no entendían que estaba pasando entonces como era autoridad me sentaron en la mesa presidencial dije no 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 sí 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 pues me senté allí con el doctor Montes y compañeros suyos entonces me contaron el caso que los habían acusado de 200 asesinatos dije pero esto es un cachonero no 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 es verdad entonces me contaron lo que había pasado entonces me contaron su caso y cómo estaban viviendo la experiencia y cómo de alguna manera aunque algún día ellos sabían que eran inocentes y por tanto les iban a resolver ya no se iba a hacer justicia con ellos porque esto es una cosa que hacen constantemente lo vemos con el caso Fabra con el caso tal que es la dilación del proceso la dilación entonces estos señores hicieron lo mismo acusado de 200 asesinatos curiosamente me cuentan una anécdota que hay aquí el kit de la cuestión el día que el doctor Montes lo detienen y es portada en todos los periódicos por haber asesinado 200 personas que él no entiende que está pasando ese mismo día se firma el plan de privatización de la Comunidad de Madrid que estamos padeciendo sin debate y sin que nadie se entere absolutamente de nada y todo el mundo está pendiente de esta cosa mientras se está haciendo todo lo otro todo eso que ahora vivimos de estas privatizaciones se pergeñó durante el caso de Alemania el hecho es que tú te ocupaste de hacer un documental me contaron su vida y dije pero esto no puede ser entonces hablé con Imanol Uribe con Andrés Santana que es un productor y dije oye entonces vinieron allí hablaron con ellos y dijeron y una cosa que me dijo Imanol Uribe que me dijo aquí